Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Ahora, presentamos, Interpretando la Noticia, Interpretando la Noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Interpretando la Noticia a la una de la tarde. Con tres minutos avanzamos en el tiempo. Hoy es 20 de marzo ya. Del 2019. Esperamos que hayan pasado muy bien el día del padre. He escuchado a algunos padres que andaban quejando ahí. Pasaron y dicen sin pena ni gloria, sin regalos. Algunos tuvieron que felicitarse solos. Pero bueno. Lo importante es que ustedes los feliciten o no los feliciten siempre es padre. Y si usted sembró en tierra fértil y se portó bien, va a cosechar buenos frutos. Si se portó mal, va a cosechar tempestades. Esto así es. Esto así es. Y no hay comparación tampoco, ¿verdad? Yo lo reconozco como hombre. No hay comparación tampoco. El amor de madre es totalmente diferente al del padre. Hay buenos padres. Hay buenos padres. Pero no todos. No todos. Son pocos. Pero hay buenos padres. Y hay hombres que también hacen hasta tarea de padre y de madre. Pero claro, son amores muy diferentes. Y los hijos se comportan tal y como uno los trata también. Si usted es indiferente con sus hijos, lo van a ver con indiferencia. Si usted es bueno, bien portado, le dio buen trato, buena educación, va a ser retribuido. Aunque no le den nada, lo importante es que le retribuyan ese cariño que usted ha dado y que se lo sigan dando mientras está con vida. Eso es importante. Por eso, si usted no tiene buena relación con sus hijos, pues trate de mantenerla. Trate de mantenerla, trate de acercarse más. Que no solo el dinero resuelve las cosas. También el dar cariño es muy importante. El darle amor a los hijos. Eso es muy importante. Los hijos son para siempre. Así que es un gusto saludarles esta calurosa tarde. Calurosa tarde. Venía del sector del Zamorano hace poco. Y aquí abajo de donde está abriendo brecha Torre Libertad. Están unos elementos de la policía militar con unos conos. obstaculizando el tráfico. Están cuidando a unos muchachitos ahí que yo... A unos jovencitos. Que están pidiendo dinero a los automovilistas que pasan por ahí. Con unos botellones que dicen relevo por la vida. Yo no miro mal a la acción que... Que pidan contribución. Al fin y al cabo es una contribución voluntaria que usted quiere dar. Lo que veo incorrecto es que a una hora pico estén con conos ahí y los elementos de la policía militar apostados en medio de la calle con conos y al otro lado en la acera. Con sus fusiles. Y obstaculizando el tráfico a esta hora. Eso lo veo incorrecto. Además me parece que el punto tampoco es apropiado para... Para poder recolectar dinero. Pueden ir a los moles. Claro que le dan permiso para esta actividad. Pueden ir a lugares donde hay mayor concentración de personas. Pero no hacerlo a las horas pico. Lo pueden hacer en los semáforos. Estoy de acuerdo. Pero en una vía que tiene mucho tránsito. No pueden hacer eso. Además la policía militar no es para eso. Policía militar lo que sabe es reprimir. La policía militar lo que sabe es andar cuidando funcionarios que andan en carros blindados. Porque la policía militar se ha convertido como... Son guardaespaldas. Son guardaespaldas. Y también son la guardia pretoriana del que está en la casa presidencia. Para eso ocupan la policía militar. Bien, saludamos también a nuestros compañeros periodistas que están listos, preparados para informar en este horario. Al igual que a nuestra red de corresponsales diseminada en los 18 departamentos del país. Nuestras cuentas oficiales en el Facebook, confidencialhn.com, la triple W, radioglobohonduras.com, Globo TV Honduras. Y, sin faltar, sin duda alguna, la página de Interpretando la Noticia. Interpretando la Noticia. Ahí nos puede seguir. Así que estamos listos, preparados esta tarde. Don Rona López, ahí en los controles. Al igual que Cristian Maradiaga, en la dirección de cámaras de Globo TV, por Facebook Live. Vamos a tratar de... De ver si más adelante... Vamos a conocer... Otra información de última hora. Estamos trabajando varias noticias. Tenemos varias noticias en desarrollo. Estamos trabajando. Si queda tiempo, si queda tiempo, estaremos dándoles a conocer otra noticia de última hora. Ahora, el viernes 22, también, si Dios lo permite, vamos a transmitir desde Nueva York, la audiencia contra Tony Hernández, hermano del actual mandatario Juan Orlando Hernández, que es enjuiciado en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico a gran escala. Ya tenemos los contactos, ya tenemos todos los preparativos para hacer una transmisión desde allá. Somos el único medio que hacemos esto, gracias a los contactos y a la alianza que tenemos con nuestros amigos de Pro Honduras Network. Así que saludos a los amigos allá hasta Washington, que se desplazan. Es una organización muy activa, muy beligerante. Y que se desplaza y que tienen el permiso para estar presente ahí en el juicio. Porque no es así nomás allá en Estados Unidos que yo quiero ir a presenciar el juicio y ya me voy a ir a meter. Tiene que estar autorizado. Tampoco no es como decir alguien por ahí, yo iba a ir a Estados Unidos y no me dieron la visa. Me quitaron la visa por eso, porque yo iba a filmar, le iba a tomar fotografías en chachado a Tony Hernández. Jamás. Eso no lo permiten en Estados Unidos. La vez pasada aquí hicimos un reporte. Nuestros compañeros de Pro Honduras Network. Nos hicieron un reporte. Allá el apreciable amigo Cristian nos ayudó. Igual nos va a ayudar esta vez. Y lo único que pudimos observar fue el carro blindado en el que ingresó. Un carro blindado con mucha seguridad a donde fue trasladado él. Pero no crean que es un carro como el que anda la señora del CNA. No, es un carro que utilizan ahí para trasladar a los prisioneros y presentarlos ante el juez. En la corte del Distrito Sur de los Estados Unidos. Allá no exhiben a la gente, como lo hacen aquí. Que lo muestran en chachado, hasta lo ponen a posar. Y si usted se cubre el rostro, viene el policía y le quita ahí la... Pero ellos no se quitan la capucha. Vienen y le quitan para que lo vean. Le levantan, lo hablan del pelo y le levantan así el rostro para que lo enseñen. Y resulta que al final lo dejan libre porque no hay pruebas. Ustedes le manciaron el honor. Eso es inconstitucional. No pueden seguir exhibiendo a la gente. Pero la ATIC lo hace. La DPI lo volvió a hacer. Habían dejado de hacerlo. La policía lo está haciendo de nuevo. Y los que más abusan son los de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Sí, no hay necesidad de mostrarle el rostro a la gente. Pueden... O los medios de comunicación deberían de taparles, aunque lo correcto es que no. Que permitan las tomas de espalda. Pero no, el morbo. El morbo. Pues, en Estados Unidos no es así. Yo le hice esa misma pregunta a los amigos de Pro Honduras Network. Y no hay posibilidades de alguna fotografía o algo, un pequeño videíto. No. Ahí no le permiten el ingreso de teléfonos ni de cámaras. Eso es prohibido en los Estados Unidos. Como por el morbo, ¿verdad? Que estamos acostumbrados. Entonces yo dije... ¿Y será que podemos tener una fotografía, aunque sea? No, es imposible. Estados Unidos es un país de leyes. Aquí se respetan las leyes. Y no se exhiben. No se exhiben a la gente. No se exhiben. Ahí existe siempre la presunción de inocencia. Para Estados Unidos... Pese a todas las pruebas que tiene la Fiscalía... Mientras no esté condenado... Juan Antonio Hernández... Sigue teniendo la presunción de inocencia. Así está la cosa. Hoy han continuado también el... Más aseguramientos. En contra de la ex primera dama... Siete propiedades más. En contra de la ex primera dama... Rosa Elena Bonilla de Lobo. Escuché muy molesto al... Al presidente Lobo. Déjeme la imagen esa. Está bonita la casa, Cristian. Es una casa campestre. Es una belleza muy... Muy bella la casa... Con cristales... Y... Y de madera. Está muy bonita la casa. Está muy bonita la casa. Ya le vamos a... A dar a conocer la información de lo que ha pasado. Preciosa la casa. Está bella. Es una casa de campo. Linda casa tipo chalet. Bonita. Bonita casa indiscutible. Es por el sector de Sarabanda... Sarabanda, según lo que... Según lo que nos dicen. Y fue asegurada. Siete bienes. Le aseguraron a la ex primera dama... Rosa Elena Bonilla de Lobo. Mientras continúa el juicio... El sector denominado... Caja Chica de la Dama... Hoy se procedió al aseguramiento... De siete bienes... A Rosa Elena Bonilla de Lobo. Las autoridades han confirmado... También el aseguramiento... De tres bienes de Mauricio Mora Padilla. Dos de Gisela Patricia Bonilla Ávila. Y dos de Saúl Fernando Escobar Puerto. El valor de todos los bienes... Oscila entre los 3,6 millones de lempiras. Es decir... Unos 385 mil dólares. Jorge Galindo, vocero de la Agencia Técnica... De Investigación Criminal... Manifestó que... También... Se iba a asegurar un terreno en Sarabanda... Con apartamentos... Y casas... De la esposa... Del expresidente Porfirio Lobo Sosa... En el periodo 2010-2014. Uno de estas lugosas viviendas... Está localizado en la cercanía de Santa Lucía. Ahí en las imágenes que les mostramos... Evidencia que la casa de... De campo está construida con madera... Y tiene una bonita fachada con cristales. Está lista Ana Esther González... Para que nos amplíe detalles sobre esta información... Y los bienes que... Que fueron asegurados a la ex primera Tama. Vamos de inmediato. Buenas tardes, Ana Esther. Buenas tardes, Héctor Amador, oyentes de... Interpretando la noticia a través de Radio Globo... Con Jorge Galindo... Vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Nos encontramos aquí en Sarabanda... Cuando este día han sido asegurados... Varios bienes de la ex primera Dama de la Nación... Doña Rosa Elena. Buenas tardes, Galindo. Así es, Ana Esther, oyentes de Radio Globo. Bueno, es una acción... Como ya es conocida... Que es emprendida por la Unidad Fiscal Especial... Contra la impunidad de la corrupción... Asimismo también el acompañamiento de Ramasi... Y en este caso se han solicitado... El apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. De acuerdo a lo que nos han informado... Es el aseguramiento de cinco bienes... Propiedad de... De los tres imputados... En el dobleado caso... Cada chica de la dama. En total son cinco bienes... Entre viviendas y terrenos, ¿no? Tres viviendas... Para ser específico... Un apartamento... Un edificio comercial... En Tegucigalpa... Y también... Un local más... Que está ubicado también... En otro centro comercial... Este aseguramiento... ¿Lo estarán haciendo este día... O continúan los aseguramientos... En los días posteriores? Sí, bueno... Comienzan hoy... En cuanto se logre realizar... La mayor cantidad de aseguramiento... Se realizará ahí... Si queda alguno por ejecutarse... En los días posteriores... De igual forma... Hasta culminar... ¿Cuándo pasarán a manos... De la oficina administradora de bienes? De hecho ya andan equipos... Andan equipos... Que acompañan... En la estación... Emprendida por Oficina y por las masas... Que ya ellos están... Harán el avalúo... Pues de... O de inventario de todos los... De los bienes... Del menaje también... Que se encuentran en el interior de lo mismo... ¿Solamente en este local... ¿Y cuánto? Solo aquí donde nos ubicamos... En la aldea Sarabanda... Es una vivienda... Nada más... Que es la que... Bueno... En el caso... No estamos aquí presentes... Estamos tomando... ¿Y en el bulevar... ¿Están también algunos locales... ¿Ustedes o viviendas? Es una vivienda... Es una zona residencial... De Teucigalpa... Otra aquí mismo... En un sector cercano... Donde estamos ubicados... Son tres... En esas tres viviendas... Es un apartamento... En un centro comercial... O en un edificio... Que está... A la altura del año periférico... Y un complejo... Mejor dicho... Y un local... En un centro comercial... De la capital... ¿Todo perteneciente... A la ex primera dama... O a los tres imputados? De la ex primera dama... Esta vivienda... Estamos ubicados... El mismo también... Del señor Mora... Que es otro imputado... Es un... Un apartamento... Tenemos encendido... Y en el caso... Del otro imputado... El señor Saúl Escobar Puerto... Es una vivienda... Que está a nombre... De un familiar... ¿Cuándo se ordenó... Este es un lugar... Es una acción... Que es... Que la oficina... Ha estado manejando... Y que... Un jugador... Que hace el dominio... Ha ordenado... Las últimas horas... Y por ello... Se ha procedido... Hoy miércoles... A realizar la misma... Muchas gracias... A Jorge Galindo... Vocero de la agencia técnica... De inducción criminal... Cuando se encuentra... En este momento... Agente de la agencia... Asegurando este bien... Mueble de... Bien inmueble... De la ex primera dama... De la nación... Doña Rosa Elena... Son cinco bienes... En total... Los que se estarán... Asegurando... Este día... Vamos a ustedes compañeros... A interpretando la noticia... Bien... Muchas gracias... A nuestra compañera... Anester González... Estos bienes... Se los habían devuelto... A la... A la primera dama... Pero... Juez de... Volvió a ordenar... Que se los asegurara... El presidente Lobo... Reaccionó muy molesto... Y dijo... Bueno... Que continúe... El circo... Vamos a seguir aguantando... Pero que continúe el circo... Está muy molesto... Cuando le consultaron... Y dijo que él no sabía... Que a él no le habían notificado... Y que él no sabía absolutamente nada... Y que se estaba enterando... A través de los periodistas... Cuando le consultaron... En los tribunales de justicia... Ya está con nosotros... Lidia Díaz Palladares... Buenas tardes Lidia... Buenas tardes Héctor... Buenas tardes a todos los oyentes... Y televidentes de... Interpretando la noticia... Es miércoles ¿verdad? Miércoles 20... Miércoles 20... 20 de marzo del año 2019... Y pues... Me imagino que estas son... Repesalias ¿verdad? En contra del exmandatario... Difícil Héctor... Sí porque yo entiendo que... Ya le habían devuelto lo bien... Sí... Es bien difícil... Se lo volvieron a asegurar... Estar bajo... Son siete bienes en total... Bajo este sistema... Es un sistema... Que es un sistema inquisidor... Y para... Es un sistema de terror... Para castigar... Como dice Héctor... Es un terrorismo judicial... Meter terror... Aquellas personas que están en contra... De... El actual mandatorio... Y toda esta cúpula... O toda esta pacotilla de delincuentes... Porque no se les puede llamar... De otra forma... Héctor... Nunca... Habíamos tenido... Un mandatario... Tan delincuente como este... Una primera dama de la nación... Tan delincuente como la que tenemos... Una mujer delincuente... Delincuente... Y se los decimos con conocimiento de causa... Delincuente... Delincuente... Esta señora... Ana García... Eh... Hilda se queda chiquita... Sí... Para que usted... Hilda se queda chiquita... Sí... Y... Y estamos trabajando... La idea es de otra información... Eh... Y lo que hacen es... Según ellos... Van a amedrentar a las personas... Quitando bienes... Metiendo a la cárcel a la gente... Porque como crearon todo un sistema... Todo un circuito, Héctor... Para intimidar a la gente... Para amedrentar... Mire, esa ATIC... Solo para eso funciona, Héctor... Sí, solo para andar asegurando bienes... ATIC solo funciona... Para intimidar a la gente... Y andar asegurando bienes... Encapuchados y todo eso... Para intimidar a las personas... Eh... UFESIC... Porque... A través de Luis Santos... Ahora se ha prestado a eso... Mire... Eh... La gente que pudo creer en Luis Santos... No sé si estará decepcionada... Luis Santos tiene información suficiente... Para presentar requerimiento fiscal... De un montón de personajes aquí... Y no lo hace porque no lo quiere hacer... Eh... También es un circuito que se crió para proteger al... Al clan presidencial... Igual el Ministerio Público... Por eso se pidió reelegir a ese fiscal... Héctor... Entonces... Un circuito que tienen para... Eh... Causar terror... Para causar miedo... Y... Aquí únicamente queda Héctor... Tal vez si quieren... La gente nuevamente... Salir a las calles y exigir... Pero en orden, ¿verdad? Porque también es un desorden de andar quebrando vidrios... Y eso... Más bien... Se busca irrespetar... Y dan motivos... A los policías... A los militares... No, pero también le están metiendo miedo a la gente... Y le voy a decir que ya... Empezó, por ejemplo, a recibir amenazas... Y ya de muerte... Eh... Miguel Briceño... Eh... Ayer... Porque fueron ayer... A exigirle a la Maxi... Que... Le dieran seguimiento a las denuncias que hizo David Romero... Sí... Y entonces... Le reactivaron unas medidas... Para que el niño de él... Eh... Le envíen vigilancia a la... A la escuela donde él va... Y a Miguel ya le mandaron mensajes... Él nos mandó los mensajes hoy... Eh... Que le llegaron... Vía Messinger... A donde le dicen que... Si le estorba la vida... Que lo... Que lo van a... Que lo van a... Lo van a eliminar... Si sigue con ese tipo de cosas... Obviamente que estos son call centers... De... De los nacionalistas... Que se prestan para este tipo de cosas... Ahí le mandé a Cristian... Lo de las medidas... Que están enviando patrullas a la escuela del niño... Que es terrible para un niño que lo... Que lo... Claro, obviamente es parte de las medidas de protección... Eh... Porque Miguel está preocupado porque hasta a su niño también se lo... Se lo están llevando de encuentro... Entonces esto es lo que hacen... Solo porque fueron a la maxi... A exigir mediante una carta... Que actúen... En estos casos... Que no se vayan con casos pirrachas... Sino que actúen... Con los casos que ha denunciado la Globo... Y si tuviera una casita... Ya se lo hubiesen quitado... Ya se lo hubiesen quitado... Ya se lo hubiesen quitado... Claro... Ya le hubiesen inventado un delito... Entonces... Mediante el terror... Quieren silenciar a la gente... Nos quieren mantener intimidados a... A todos los hondureños... Y en el caso de Radio Globo... Aquí las denuncias van a continuar... Lidia... Yo le decía que se está trabajando otra línea de investigación... Como dice la... La directora del CNA... Que es mentirosa... Otra línea de investigación... Y es mentirosa... Porque tiene un caso fuerte... Que nosotros lo vamos a destapar el lunes... Claro... Y tenía conocimiento ella... Y no hizo nada... Ahí vamos a desnudar... ¿Quién es Gabriela Castellano? ¿Quién es Odir Fernández? Ahí lo vamos a desnudar... Para que ustedes pueblo hondureño... Estén pendientes... Porque es un caso grande... Sabe que la otra semana... Van para Washington... A exigir... Que se le dé continuidad... A la Maxi... Va Gabriela Castellanos... Van... Miembros de la sociedad civil... De la paraestatal... De la paraestatal... Que está al servicio de Juan Orlando Hernández... Es que quieren tener a la Maxi... Y va el frente parlamentario... De apoyo a la Maxi... Para exigir... Que se prolongue la Maxi... Pero la Maxi... Lo que hace... Es encubrir... Es darle a entender al mundo... De que se está combatiendo la corrupción acá... Pero con casos... Débiles... Intrascendentes... Porque el caso más fuerte que ellos tienen... Y que se han ensañado... Es con... Rosa Elena Bonidelo... Ese es el trofeo de la Maxi... Sí... No tienen otro... No, no hay... No tienen otro... Y siguen con ese caso... Y siguen con ese caso... Y el otro es... Hualcarte... Y el otro es Patuca... Sí... Y no pasan de eso... No, no hay... Porque el Seguro Social... Ya llegó a su fin... No, ya no... Ahí ya no toca... Ahí ya llegó a su fin... Ahí ya no toca... Es lamentable... Es lamentable el papel de la Maxi... Para mí... La Maxi se va a seguir así... Mejor se debería de ir... Porque mire... Yo no sé cuánto nos cuesta la Maxi... No, los hondureños dicen que no... No, pero... Pero lo de los carros blindados... Sí... Eh... Lo de la seguridad... Sí... Los salarios... Sí... No... Son pagados por... Por organismos internacionales... O por financiamiento de... De países cooperantes... Pero en el caso de los carros blindados... Y de la seguridad... Sí le cuesta... Nos cuesta a nosotros los hondureños... Entonces a mí me parece que... Este señor Marrey... Luis Guimarães Marrey... Realmente ha venido más bien... A ocultar... A tirar una nebulosa... Sobre los verdaderos... Actos de corrupción... Porque con toda esa información... Que se ha divulgado acá... En Radio Globo... La información que ha divulgado David Romero... Es para que se habrá de oficio... Una investigación... Nosotros incluso le hemos dicho... Que si quieren los documentos... Que vengan por ahí... Pero no lo van a hacer Héctor... Que vengan por ahí... ¿Y sabe por qué dicen ellos? Me vale lo que tienen... Bueno... Nos vale lo que tienen... Porque nosotros tenemos a Chinchilla... Sí... Nosotros tenemos a la Masi... Sí... Nosotros tenemos a la UFESIC... Nosotros tenemos al CNA... Así decía Otto Pérez... Nosotros tenemos... A la ACJ... Así decía Martinelli... Y nosotros tenemos... Todos los medios de comunicación... Todos... Sí... Todos... Están uniformados... Todos... Todos... Uno no... Todos... Bueno... Todos los medios de comunicación... Nosotros los tenemos... Bueno... Entonces... No vale lo que hagan... Bueno... Y como también hay un pueblo... ¿Qué le vale? Sí... Yo escucho... Mire... Yo por lo general... Nunca me meto a ver la... La transmisión... En repetición de... De los programas... Nuestros... Pero ayer lo estuve viendo... Y vi muchas opiniones de... De enojo... Por parte de la gente... Y diciendo que esta vez sí hay que salir... Y que no hay que ser cobardes... Y que vamos a ver el viernes... Bueno... Yo voy a ver... Voy a esperar... Y le voy a creer... Si el viernes salió... Un determinado número de gente... Esperamos que este viernes salgan más... Porque estaban diciendo... Pues que convoquen... Que convoquen... Bueno... Los convocamos el viernes pues... Yo no sé si Miguel va a asumir ese liderazgo protagónico... O lo va a hacer la doctora Juliette Handal... O la... O la presidenta del colegio médico... A mí me estaban diciendo que... ¿Cómo se llama? Ismael Cepeda del Fox... Ismael está... Ah, le cuento... Ismael también va... A pedir que continúe la Maxi... Que se prolongue la estadía de la Maxi... Ismael también va a Ismael Cepeda... Que me parece que eso... Eso... Es un hombre que creo que tiene... Pero le voy a decir algo... Pero usted quiere que continúe la Maxi... Así, Héctor... No, así no... De esa manera no... Yo creo que si van a pedir que continúe la Maxi... Deben exigirle más... ¿Así? Porque así... Yo no le miro sentido... No, más bien están ocultando... Sí... Los grandes casos... Yo no le miro sentido que... Que la Maxi esté aquí... Si es cómplice... Sí, es como que no esté... ¿Cómo van a salir? Óigame, el país... Lo han saqueado... Sí... Es que no es invento de nosotros... Lo han robado... Han intimidado personas del mismo partido nacional... Que no se ha prestado... A las picardías de ellos... Desde que iniciaron en el gobierno 2014... Han amenazado a muerte... Han utilizado el Estado... Han utilizado todo para amedrentar a las personas... Que no están de acuerdo... O que no han sido partícipes... Y se niegan a ser partícipes... En actos de corrupción, Héctor... Sí... Y la gente se queda callada... Porque como los han intimidado... Son testimonios del cargador, Héctor... Que la Masi... Debería de decir... De decir... Vengan... Sean nuestros testigos protegidos... Y personas... No nacionalistas... De quinta categoría... Y para eso no necesitan la ley de colaboración eficaz... No la ocupan... Y no son personas... De quinta categoría... Sí, son... Son personas... Que han estado... Cerquitas del poder... Muy vinculadas al poder... Pero ¿sabe cuál ha sido su pecado? No ser personas corruptas... No prestarse a los actos ilícitos... Del gobierno de Juan Orlando Hernández... Y han intimidado a estas personas... Les han querido destruir la vida... Incluso... Hasta con... Con su... Con su vida particular... Con su vida privada... Con sus negocios privados, Héctor... Ante esas personas estamos... Y todos... Todos... O sea... No es que es solo... Es Juan Orlando... Es la mujer... Por eso le digo... Hay mujer... Que delincuente es esa... Yo no sabía que era así... Se lo digo que yo no sabía... Es la suegra también... Es ella... Ana... Es Juan Orlando... Era Hilda cuando estaba viva... Oye... La suegra... Es Eval Díaz... Eval también... Eval va a terminar preso... Mire... Va a terminar preso... Es Ricardo Cardona... Sí... Es Jorge Hernández Alcerro... Son una mafia, Héctor... Jorge... Es Reinaldo Sánchez... Jorge Hernández Alcerro... Reinaldo Sánchez, Héctor... Son una mafia... No sabía que tenía tanto dinero... Eh... Hernández Alcerro... Son una mafia... Vendió un hotel allá en... En Comayagua... Tenía un hotel y lo vendió... Eh... O sea... Usted cuando... Se da cuenta... Usted queda asustado... Y yo le voy a decir algo... No es justo... O tal vez no sé... Y la gallinita de los huevos de oro... No merecemos, Héctor... Ha sido el... CEDIS... Miren... Ese es el ministerio... A donde más han sacado dinero... Todos, Héctor... Disfrazado de ayuda social... Todos, Héctor... Todos... Disfrazado de ayuda social... Todos, Héctor... Dinero internacional... ¿Qué ha venido? De todo... Se han querido aprovechar... Las ayudas de Taiwán... Las ayudas de Taiwán... Hasta se han querido aprovechar... De que si... El río del hombre... Lo declaran patrimonio internacional... La UNESCO... Hasta de eso, Héctor... Son tan... Tan viles... Son... Tan delincuentes... No les cabe otra palabra, Héctor... Está... Hoy... El pueblo hondureño... ¿Cuál río del hombre? Entiendan... ¿Cuál río del hombre? Ya ni existe... Río del hombre... ¿Sí? Ya no existe... ¿Pero qué hace un río? ¿Qué? Pero lo querían decir... Para que... Ni caudal tiene... ¿Por eso le digo? Yo estoy sorprendido... Porque digo yo... Río del hombre... Para que vea... Para que vea... De... 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 Después le va a venir la información... Sí... Yo estoy de acuerdo... Para que... ¿Por qué cree que le digo que son... ¿Por qué cree que le digo yo que son...? Yo estoy de acuerdo que me digan el río Patuca... Que es un río... Pero por qué... Hasta navegable... Sí... Pero... Pero por qué cree que le digo yo... Pero el río del hombre... Que son tan... Miserables... O sea... Tan delincuentes... Que hasta con eso esto... Sí... Ahora lo que sí he escuchado yo... Y tiene lógica lo que usted dice... Es que los parques nacionales... O sea... Las zonas... Las reservas protegidas... Dicen que se las van a dar... A Estados Unidos... Para que las manejen... A organizaciones de Estados Unidos... Para que las manejen... Cuando yo le estoy diciendo que... Hasta de eso se quieren aprovechar... Es un bárbaro... Es para que usted... Para que... Nos demos cuenta... Que son delincuentes... Igual... Esa tal marca país... También se está trabajando en eso... Es otro acto de corrupción... Que ha servido para que... Enriquecer a algunas personas... Por eso... El doctor... Moncada... Renunció a ser embajador... De la marca país... También... Se está haciendo un trabajo... Relacionado con eso... Y... Que se les quede este nombre... Dagne... Dagne... Que se les quede este nombre... Vinculado... Esa persona... Vinculada a la casa presidencial... Vinculada a la primera dama... Ana García de Hernández... De confianza... Que se les grave ese nombre... Porque muy pronto... Van a saber... A qué se dedica esta persona... Dagne... Dagne Chávez... Mire... Como le digo... Eh... Eso es... Esto es terrible... Estamos gobernados... Héctor... Y oyentes de Radio Globo... Estamos gobernados... Por una organización criminal... Por una organización criminal... Simple y sencillamente... Por una asociación ilícita... Y esa asociación ilícita... Se resiste... Y se va a resistir... A salir del poder... Y van a tener... Como dijo Juan Orlando Hernández... Vamos a hacer lo que tengamos que hacer... Y van a hacer lo que tengan que hacer... Para quedarse en el poder... Y caiga quien caiga... Menos nosotros... Lo van a hacer... Y si tienen que matar... Van a matar... Y si tienen que meter preso... A las personas que se oponen... Van a meter preso a las personas... Es que la fase primero... De intimidar... De matar y de llevar a la cárcel a la gente... Y la próxima fase... Y a este eliminar... Van a hacerlo... Lo van a hacer... Como le digo... Será posible... Que una organización criminal... Nos tenga de rodillas a nosotros... Sí... A la mayoría del pueblo... Tenga siete millones de hondureños... De rodillas... Es increíble... Será posible esto... Será posible que no nos podamos organizar realmente... Y que podamos sacar... Del poder... O que... Si no podemos sacarlo... Será posible que vamos a permitir... Que esta persona... Que esta organización criminal... Siga en el poder... Porque esa es la intención... Mire... Si nosotros nos dejamos... Juan Orlando va a seguir años en el poder... Chinchilla va a continuar siendo el fiscal... Argueta va a continuar siendo el presidente de... De la Corte... Y el doctor Oliva va a continuar siendo... El presidente del Congreso... El engranaje va a ser el mismo... No... Igual... Porque... Porque ha funcionado... Igual... Entonces tienen que... Va a ser lo mismo... Tienen que darle continuidad... Va a ser lo mismo... El engranaje no puede cambiar... Usted no le puede cambiar las piezas al reloj... ¿Usted cree que Jorge Cali... Le va a ganar a esta organización criminal? No... Por favor... No... Jorge Cali... Andar visitando a la gente... Olvídense del efecto Bukele con Jorge Cali... Son realidades diferentes... No es así... El Salvador... No es así... Y Honduras... Y Jorge Cali... Y Nayib Bukele... Son muy diferentes... No es... Muy diferentes... Así... No es así... Entonces... Lo otro... La idea es que en el Congreso... Los diputados... En vez de derogar esas leyes... Que nos están afectando... Que se aprobaron en esa diarrea de leyes... En esa diarrea legislativa... Cuando Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso Nacional... ¿Sabe qué están haciendo? Están pretendiendo blindarse... Retornar a la inmunidad... Para no ser enjuiciados... O... Que se les den amnistía... Porque no quieren seguir siendo... Perseguidos... Perseguidos... Por la Maxi... Están condicionando... La presencia de la Maxi... A eso... De lo contrario... Dicen que no van... A... Así surja la petición del Ejecutivo... No le van a dar el visto bueno en el Congreso Nacional... Para que continúe... Eh... Operando la misión de apoyo contra la corrupción... Y la impunidad... Porque los están persiguiendo... Son los perseguidos... Esto solo me recuerda... A los Pepes... Los perseguidos por Pablo Escobar... Que se organizaron allá... Para... Para... Enfrentarse a Pablo Escobar... Pues así están... Los diputados... Perseguidos... Judicialmente... Se están organizando... Para pedir que retorne... La inmunidad parlamentaria... Y que no sean enjuiciados... Y eso sí va a pasar... Obviamente... Y eso sí ya va a discutir rápido... En el Congreso Nacional... Obviamente que sí... Eso es lo que se está preparando... En el Congreso... Y la mayoría son diputados nacionalistas... Y liberales... ¿Sí? Obviamente que va a pasar... Para eso no ocupan... No es ninguna... Reforma constitucional... Eso se va con simple mayoría... Y esa inmunidad... Se quitó durante... Creo que durante el gobierno... De Porfirio Lobo... Eh... Se suprimió la inmunidad... Parlamentaria... Porque yo estoy de acuerdo... Que tengan inmunidad parlamentaria... Pero durante... El ejercicio de sus funciones... Mientras están sesionando... En el Congreso... Pero ¿Por qué van a tener inmunidad parlamentaria? Si... Han robado... Si han saqueado... ¿Por qué les van a dar inmunidad? Y que no los pueda tocar la justicia... Sí... Eso... No puede ser... Pero ahí sí están preocupados... Para protegerse ellos... Sí... Pero a nosotros... Que nos lleve puertas... Sí... Bueno... Eh... Más adelante vamos a tener algunos avances... Como le digo... Hoy es miércoles, ¿no? Hay que estar pendientes... El próximo lunes... Una noticia... Eh... Importante... Un acto más... De corrupción... Y no solamente de corrupción... Sino que usted tiene que ver... Cómo... Se ha desarrollado... Y cómo desde el inicio... Se ha venido desarrollando... Esta organización criminal... Que nos ha gobernado... Cómo son capaces... De falsificar firmas... Cómo son capaces... De intimidar... Héctor... A gente de su propio partido... Sí... Eh... Si no están de acuerdo... Con los actos de corrupción... Cómo son capaces... De gastarse los fondos... Que vienen del exterior... Por eso es que Honduras... Ya no califica... Héctor... Y no les importa... No... Para... No les importa... La cuenta del milenio... Sí... No vamos a calificar... Desde que Juan Orlando Hernández... Ha llegado... Eh... Seguimos aplazados... La cuenta del milenio... Seguimos aplazados... Cómo son capaces... De todo esto... Héctor... Y yo creo... Como le digo... Que si ya no reaccionamos... Ya simple y sencillamente... Resignémonos... Como hondureños... Si usted quiere seguir viviendo acá... Si no se toma una decisión... Los que se puedan ir... O los que nos podamos ir... Quizás... Nos vamos a ir... Eh... Porque si usted ya no reacciona... Ya... Dese... Por enterado... De que Juan Orlando va a seguir ahí... Porque no va a soltar el poder... No lo va a soltar... Y no sueñe con elecciones... Si el pueblo... No está en las calles... No lo va a soltar... Porque son una mafia... No solo son una organización criminal... Que se dedicaba al narcotráfico... No... Es una organización criminal... Que se dedicó a asaltar... El poder... Se dedicó a asaltar... Los recursos económicos... De todos los hondureños... De todos los hondureños... Y para eso... Se aliaron... Se aliaron con bancos... Sí... El sistema financiero... Se aliaron con bancos... Con el sistema financiero... El sistema financiero está vinculado a esto... Porque lógicamente... Han hecho que... Estos banqueros ganen... En este gobierno han ganado más... Sí... Y también esos banqueros... Están cuestionados... No sé... Y también... Se ponen al servicio... Se prestan para esto... Porque también tienen temor... De que los persigan... Y que sean enjuiciados... Y le voy a decir algo... Y pusieron... Fueron poniendo a las personas claves... En los diferentes puestos... Que los iban a ocupar... Por ejemplo... Esta señora... De la Comisión Nacional... De Banco y Seguros... Que es protegida de los gringos... Esta señora... Es una señora corrupta... Doña Teldera... Teldera... Es pícara... Le ha... Guardado... Todas las picardías... Al gobierno de Juan Orlando Hernández... A... A su familia... Lo ha hecho Héctor... Como le digo... Han puesto a las personas claves... Han utilizado bancos... Mire... Ese banco que han utilizado... Uno de los bancos... Es Banco de los Trabajadores... Y entonces son... Con eso son como cuatro bancos... Cuatro bancos... Han utilizado... No vamos a dar nombres... De momento... Pero si... Cuatro... Cuatro bancos... Del Sistema Financiero Nacional... Han sido utilizados... Para... Drenar... Estos fondos... A través de ONG... Gente de Libre... Está involucrada... Con préstamos... Con préstamos... Con préstamos Héctor... Es que eso es lo característico... De los gobiernos corruptos... Contaminan a... Con estos préstamos... Contaminan a todo mundo... Que se daban de una partida... PSQ... ¿Usted sabe cuál es esa? No, no... Desconozco... PSQ... 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 ¿No es la partida confidencial? No... Un programa es... Ajá... Que es destinado para ayudar a... A los pequeños... Emprendedores... Ajá... Eh... Como también me... Me estaban confirmando por ahí... Que hay una red de periodistas... Que manejan... ONG... Periodistas afines... Al mandatario... Juan Orlando Hernández... Van a caer también... Y van a caer... Yo les digo que van a caer... Igual que ocurrió... Porque... En Perú... Eso pasó... Si no recuerde... Laura Bozo... Que es el referente... De los periodistas en... En Perú... Estuvo en arresto domiciliario... Y otros periodistas... Eh... Cayeron en la cárcel... Junto a Fujimori... Y Vladimiro Montesino... Que hasta lo grabaron... Vladimiro se encargó de grabar... Cuando les daban las coimas en dólares... A altos funcionarios... Y también a periodistas... Si... Estaban al servicio del régimen... Si verdad... Si... Pero... Como le digo... Son trabajos que se está haciendo... Eh... Son trabajos delicados... Casos de corrupción... Donde muestran que... Realmente... Lo que hemos venido diciendo... Que planificaron bien... Se organizaron bien... Este cartel del occidente... Se organizó bien Héctor... Para asaltar el poder... Y desde ahí... Agenciarse... De millones tras millones... De recursos... Para que caieran en manos privadas... Y lógicamente también... Para... Eh... Financiar... La campaña... Electoral... Son millones... Tras millones... Y se han llevado de encuentro... A todo mundo... A todo mundo... Se han llevado de encuentro... Héctor... Eh... Con tal de lograr sus objetivos... Eh... Se han llevado de encuentro... Como le digo... Esto es una red que va... Desde la falsificación de firmas... Sí... Desde eso... Desde la falsificación de firmas... Ya muy pronto... Será... Se darán cuenta... De que... Estamos... Hablando nosotros aquí... ¿Verdad Héctor? Ya muy pronto... Ya muy pronto... Y... Estamos... Estamos trabajando... En... En más líneas de investigación... Porque como hace la frase... De moda... Eh... El hecho que David... Usted sienta que no ha aparecido ahorita... Es porque está trabajando... Está trabajando otro bombazo... Como diríamos... Eh... Como el de lunes... O quizás más fuerte... O quizás más fuerte... Así que... En el transcurso de... Esta semana... O probablemente creo que el lunes... ¿Verdad? Probablemente el lunes... Porque... El viernes, Lidia... Pasado mañana va a audiencia... Nuevamente... Tony Hernández... Uh... Tony Hernández... Vamos a... A tener... Ya estamos haciendo los contactos... Para... Para transmitir de... Desde allá... Pero... Pero sí... También les vamos a dar a conocer... Vamos a hablar nuevamente... De la fundación esta... Que no se les olvide... Fundecima... Fundeín y... Fundecima también... Sí, ¿verdad? Fundecima... La representante legal de Fundecima... Es Ana García... Fernández... Fundecima... Y allí... En esa organización... Hay parientes también... De Juan Orlando Hernández... Un tío de Juan Orlando Hernández... No... Forma parte de esta fundecima... Y también... El cónsul en Miami... ¿Cómo se llama? Apellido Jerry... Simón Jerry... Ajá... Sí... También... Forma parte de esta organización... Fundecima... También se está trabajando... En esa línea de investigación... O sea que hay... Hay mucho material... Y aquí se trabaja con... Con pruebas... Se trabaja con evidencia... Aquí no se inventa absolutamente nada... Nada... Y que me dicen aquí... Cambie el discurso... De pedirle al pueblo que reaccione... Solo refleja su desesperación... De su noticia... Si la gente está para reaccionar... Lo va a hacer... No, yo no estoy desesperada señor... Yo siempre he dicho acá... Si usted no reacciona... Nosotros aquí lo hemos venido diciendo... Claro... O sea... Yo no estoy desesperada... Y yo cuál problema tengo... Dígame... Esto puede ser una oportunidad... Para irme yo de este país... Claro... O sea yo no tengo ningún problema señor... Por supuesto... Los que... Al final los que... Él quizás se queda aquí... Se queda con el problema... Claro... Ya está sin trabajo... Pues está sin trabajo... Ahí sin trabajo... Y la luz cada día más cara... Y si... Vino la energía eléctrica... Los combustibles... Después de pagar mil... Bueno empecé pagando trescientos... Ahora tengo que pagar cuatro mil... De energía eléctrica... No, pero el anuncio... Viene un trancazo en mayo... Ah... Porque el subsidio... Un subsidio que le estaban dando... Al sector residencial... Lo van a quitar... Y ahorita en abril... Ahorita en abril... La CRE... Aumenta un trancazo... Y en mayo... Aplican otro... Al sector residencial... Sí, entonces... Nosotros no señor... La canasta básica más elevada... No, usted aquí... Como le digo... La moneda de evaluar... Lo que sea... Se queda... Aquí sufriendo... Sí... Entonces, ¿cuál problema? Bueno, ahí va a pagar su indiferencia... O sea, ¿cuál desesperación? Si nosotros estamos tranquilos... Porque nosotros no somos delincuentes... Van a pagar su indiferencia... Nosotros estamos... Mire... Tranquilos, tranquilos... Delincuentes no somos... Los que deberían de estar preocupados... Son los delincuentes... Ah, sí... Porque tarde o temprano... Porque tarde o temprano... Va a caerles... El brazo de la justicia... De una justicia verdadera... Y... La gente del pueblo... Que sufre, Héctor... Bueno... Si usted está dispuesto... A seguir sufriendo... Pues no... Pero que esta es la gente... La idea que se conforma... Con una... Con una bolsa solidaria... Y con un... Con un bono de... Como le digo... Esta puede ser una oportunidad... Para uno... ¿Cuántas personas se han ido? Sí... Y... Y otros por menos se han ido... Sí... Ajá... Por menos... ¿Cuántas personas se han ido? Y ya están en Europa... Y ya están tranquilos... Por menos se han ido... Sí... Ajá están haciendo... Viven... Haciendo guerras de guerrillas... A través de las redes sociales... Viven una vida tranquila... Sin tanto... Sin riesgo... Sin riesgo... Sin tanto riesgo... Sin tanto show... Sin estar viendo esas... Esas escenas estúpidas... Esas escenas de maldad... A través de estas agencias... Que se han criado... Para intimidar... Intimidar a las personas... Como es la ATIC... De que estén... Eh... Metiéndosele a su casa... Fuertemente armado... Llegaron a las propiedades... Que se le estén ingresando a su casa... De la primera dama... Y de Porfirio López... Porque como a... Como un presidente... Se le antoja... Y cuando le van a caer a la casa... Es Juan Orlando Hernández... Sí... Y a la casa... O sea... Eh... Si ustedes dicen... No, la primera dama... No tiene como justificar... Los bienes... Y Ana tiene... Tampoco... ¿Y por qué no le caen a todas las propiedades... Que Ana García ha comprado? No, y... Cuando le van a caer a la mamá de Ana... Que a través de la fundación que ella maneja... Saquearon del estado de Honduras... Más de mil cuatrocientos... Entre mil doscientos y mil cuatrocientos millones de lempiras... No, y si un pariente mío... Suyo... Está involucrado en el narcotráfico... ¿Qué es lo que aplican acá? Uy... No se acuerda... Yo creo que el señor... Un señor dejó de hablar acá... Cuando decía... Mire... Que por el papá... Que se había casado con una... Con una pariente de los valles, creo... Exacto... Y le quitaron todo a él... Y él no tenía nada que ver... No es ni mi mamá la de los valles... Sí... Sino que es una pariente... Sí... O sea... Una pariente... Mi papá se casó con una pariente de los valles... De los valles... Sí... Y le quitaron todo... Y todo... Al papá... Y a él también... Al hijo... Que él no tiene nada que ver en la relación de su papá... Sí... Nada que ver... Y le quitaron todo... Ajá... No hay aquí en este caso... De Tony Hernández... No... Porque no arrastra a la familia... Engañaron con una casita... Y que sólo eso va a tener... Pero ni el café que estaba frente a la plaza central de ahí de Gracias... Se lo quitaron... No se lo quitaron... Un café que funciona... No, nada... Dos carros... ¿Cuántos carros fueron, Ronald? Dos o tres... Cinco carros creo que fueron... O cinco fueron... Sí... Y una casa... Sí, eso fue... Ajá... Sólo eso tenía... Pero todo esto es para intimidar, señores... Para intimidar... O sea, como el expresidente Lobo ha estado hablando... No está de acuerdo... No, al expresidente Lobo se le han ido con todo... Entonces, hoy ya viene el Ministerio Público... Estos fiscales que son una decepción realmente... Cómo se ponen al servicio del mandatario... Estos fiscales vienen y ordenan... Y es un juez, ¿verdad? Pero mire, para mí Luis Santos debería renunciar... De la oficina... El juez... Sí, es un juez... El que ordenó, ¿verdad? Sí, es un juez de jurisdicción nacional... Todos estos son puestos... El que ordenó esto... Todos estos son puestos... Ya se los habían devuelto... Y ahora se los volvieron a asegurar... Por el Consejo de Defensa y Seguridad... Es que ahí es donde se decide todo... Sí... El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad... A don Julián Pacheco... Yo le digo... Don Julián, mande una patrulla ahí enfrente... Pero si no la quieren mandar... No la mande... Pero nada le cuesta... Si a Gabriela Castellano le anda todo un ejército... Nosotros le decimos que ponga una patrulla ahí enfrente... Y no, solo para nosotros... Un montón de gente en la mañana... Que aquí viene al gimnasio... Aquí han matado a varia gente... Aquí... Increíble, es un ciclista que asaltaron... Mande una patrulla... En vez de que estén durmiendo ahí... Mándela aquí enfrente de la radio... Nada le cuesta... Pero si no la quieren mandar... No la mande... Yo no le digo que nos mande seguridad a nosotros... Sino que ahí enfrente... Por lo menos que hagan la patarata ahí... El disuasivo... Así como mandaban a vigilar a la vía acá... Entonces mándenla ahí enfrente... En la mañana y a la hora de este espacio informativo... Pero no... Sabe que hoy estaban... Estaban deteniendo el tráfico... Los de la policía militar... Con unos muchachos... Que andan... Unos botellones de relevo por la vida... En una hora pico... Con unos conos... Y fuertemente armados... Cuidando de José Ponte... Con unos botellones... Digo yo... Qué pena... Mi país... La policía militar... Para lo que se presta... Para andar con unos botellones pidiendo dinero... Y estar atrasando el tráfico en una hora pico... Así que la Maxi... Se ha puesto al descubierto... Y esto que están haciendo... Es parte del show... Y siento que lo están haciendo... Para desviar la atención... De las denuncias que nosotros hemos dado a conocer acá... Porque estas sí son denuncias de alto impacto... Entonces con esto de Rosa Elena... Bonilla del Lobo... Que es el trofeo de la Maxi... Lo que están haciendo es desviando... La atención... Porque esto es lo que van a destacar los medios de comunicación... Esto es lo que están destacando... La prensa escrita... La prensa hablada... Y la prensa televisada... Para desviar la atención... De las denuncias que nosotros hemos hecho... Yo así lo interpreto... Hoy aparecieron con otra operación... A tempranas horas... Odiseo 3... Más de 150 personas detenidas... Van a presentar requerimientos fiscales... Dicen... En Hondutel... ¿Y eso por qué? Bueno dicen que han detectado irregularidades... Yo quiero ver... No van a presentar gatitos... Yo quiero ver contra quién van a proceder ahí... Si contra los... Los jefes del griseo... Contra los que han estado griseando desde ahí... Que se han enriquecido con el griseo... Migración también dicen que van a desmantelar una mafia ahí... Que estaba... Naturalizando extranjeros... Que iban en tránsito... Para Estados Unidos los están... Los están documentando... Yo quiero ver si es cierto... O es el simple... Anuncio... Por parte del Ministerio Público... Para despear la atención... De todas estas denuncias que hemos estado realizando acá... En Radio Globo... El equipo de investigación de Radio Globo... Y de Confidencial HN.com Las denuncias aquí no se paran... Nosotros seguimos trabajando... Seguimos con nuestras líneas de investigación... Venga el CNA acá... Trabaja con nosotros si quieren... Le facilitamos la información... A la Maxi... Le facilitamos la información... Es que no entienden que el CNA es... Está ahí... Precisamente para... Esconder los actos de corrupción... Es la fachada... Es la fachada de que combate la corrupción... Está ahí para señalar a otros... Pero detienen... Lo que afecta... Lo oculta... Y se lo vamos a demostrar... Le vamos a demostrar... Que Odir Fernández... Hace tiempo... Lo pusieron en conocimiento... De un acto de corrupción grande... En el país... Grande... Un acto de persecución... En contra de la persona que se negó... A cometer actos de corrupción... Y mire... Se ha quedado callado... Pero si se ha presentado como honesto... Ante el Ministerio Público... A acusar... A la gente del Patuca... Del Patuca 3... A acusar a un hombre... Porque dice... Que ha construido su casa... Y que el hombre dice... Que lleva 15 años construyendo su casa... Ah... El de Cerro Grande... Sí... Uno de Cerro Grande... Sí... El de Cerro Grande... Pero ese caso... Que involucra... Más de mil millones de lempiras... Ahí no... 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 No quiso... No quiso hacer nada... Pero como está relacionado directamente... Con la familia presidencial... Entonces Odir se queda callado... Odir se queda callado... Pero fíjese que... Odir... Hoy temprano... Ajá... Y lo ando buscando por acá... Y si lo tiene Brian... Mándemelo... Pero... Hoy temprano... Eh... Voy a ver si lo tengo acá... Voy a ver si lo tengo acá... Aquí lo tengo... Ahí lo mando, Cristian... Ya va a ver... Bueno... Nos están... Informando... Cristian... No sé si me escribe... Si ya estamos listos... Eh... Me indica Cristian... Si ya estamos listos... Para... Ir con... Nuestro compañero... David Romero... Eh... Nos indica Cristian... Si ya... Bien... Mientras Cristian hace de solidez... Solo... Déjeme presentar esto... Mientras prepara... Este... Este... Este contacto... Cristian... Con... Con... Nuestro director... David Romero... Miren lo que dice Odir Fernández... Dice... Quiero hacer de público conocimiento... Que no estoy participando... En algún proceso... Para formar parte de instituciones gubernamentales... Estoy convencido... Que desde el CNA Honduras... Y la sociedad civil... Se puede combatir la corrupción... De manera frontal... Y verdadera... Ahora acérquelo... Acérquelo Cristian... Los nombres de abajo... Ese es Odir Fernández... No... Pero es el padre... Dice... No... Estoy de acuerdo... Es el padre... Pero... Claro... Él no se está postulando... Pero el papá sí... No... Y él utiliza el puesto... Para promover al papá... O sea... A eso voy yo... ¿De dónde mandan la lista? Del Ejecutivo... Ahí dice... Poder Ejecutivo... Envía al Congreso Nacional... Lista de candidatos... Para ocupar... Los tres cargos de comisionado... De asociación... Pública-Privada... Y le aseguro que el papá de Odir... Va a quedar ahí... Sí... Va a quedar ahí... Sí... Sí, el trabajo en el Seguro Social también... El papá de Odir... Sí... Y ahí está en la lista... Y que le cuesta decir a Odir... No estoy participando yo... Pero mi papá sí... Pero no lo dice... Sí... No lo dice... O sea que no somos tontos... Ahí está... Ahí está... Entonces... ¿Qué significa? Que hay un vínculo... Hay un vínculo con el Partido Nacional... ¿Tiene derecho a trabajar? Sí tiene derecho... Pero no lo niegue... Pero él utiliza esa plataforma... Claro... Para... Estos son los premios... Este es el tráfico de influencias... Sí... Ayúdeme... Él utiliza... Y yo ayudo... Él utiliza esa plataforma... Ahí está... Bueno... Estamos listos... Nos indica Cristian... Vamos con... Este contacto con nuestro compañero... David Romero... Buenas tardes David... Adelante... Muy buenas tardes Héctor y Lidiet... Saludo a ustedes ahí en cabina... Sinceramente aquí... De nuevo desde la clandestinidad... Tratando de abordar con ustedes... Algunos temas que de repente han quedado... Un poco cortos y anunciarles más adelante... Es sobre una información que tenemos de última hora... Una información que tenemos de última hora... Que la hemos estado trabajando con todo nuestro equipo... En el sentido que hay más de mil trescientos millones de lempiras que fueron lavados... Lavados de una cuenta... Que nunca fue autorizada por esta persona... Sin embargo desde casa presidencial... Le falsificaron su firma... Aperturaron una o varias cuentas en el sistema financiero nacional... Y de ahí movieron más de mil trescientos millones de lempiras... Frente a la denuncia que hizo la dama... Ya ustedes tendrán los nombres concretos... De todos y cada uno de ellos... El presidente de la república... El presidente Juan Orlando Hernández... Ordenó que la ejecutaran... Ordenó que la mataran... Comenzó una persecución en contra... En contra de ella y su familia... Y luego... Luego, luego... Pues ella tuvo que... Buscar protección... Interpuso denuncias en Santa Alconada... Interpuso denuncias ante las Naciones Unidas... En Nueva York... Interpuso denuncias ante... La Organización de Estados Americanos... La OEI... Cuantas instancias pudo... Para tratar de buscar protección... Y salvar su vida... Ya... Hablaremos más adelante sobre este tema... Antes... Antes si quiero pedir disculpas... Porque en esta vida... En este momento... Aquí en la clandestinidad... Donde no tenemos acceso a... De repente a medicamentos y otras cosas... Nos ha atacado una gripa... Una gripa de esas que... Que golpean con ganas... Verdad... Estamos un poco mal... Así que si nos escuchan un poco gangosos... Como decía... Mi abuela... Pues no les... Que no se preocupen... Es simple y sencillamente... Estoy pasando por un momento... Con una gripa... Catarro... O sea... Catarro... Cuando salen esas... Cuando dicen las mocosidades... Verde... Así que... Yo les pido disculpas por esto... Verdad... Pero bueno... Quisiera antes de ir... Repito con la otra nota... Lidia Ete Héctor... Auditorio de Radio Globo... De Confidencial HN.com... Tocar... Por ejemplo... Algo que se ha quedado un poquito así... Como aislado... De toda la temática que hemos abordado... Hemos dicho... En la denuncia que se hizo... Ayer... Y que lastimosamente... Por asuntos puramente técnicos... Ya no fue nuestra voluntad... Se trató de terminar el trabajo a tiempo... Pero... Eh... Problemas técnicos... No nos permitió estar en... Con ustedes al aire... Eh... Hoy sí... Trataremos de estar ahí... Por lo menos... Informándoles... Eh... Quiero... Recapitular algunas cosas... Que ayer no se abordaron... Por ejemplo... Nosotros decíamos... En toda esta nota de investigación... Que existe... Toda una estructura de ONGs... Que... Sacaron fondos del Estado... A través... De esta red criminal... Creada por el gobierno... Y que fueron a parar... A manos particulares... Unos... Para corromper diputados... A los diputados no fue que se les compensó... No fue que se les compensó... Porque... Gastaron en la campaña... Se les corrompió... Como una estrategia de Juan Orlando Hernández... Para tenerlos agarrados... Por eso usted ve la actitud... De los diputados en el Congreso... Nacional de la República... De solo agachar la cabeza... A pesar que en lo privado... Que en lo privado rechazan... A Juan Orlando Hernández... En lo público le levantan la mano... En lo público... No agachan la... Eh... En lo público agachan la cabeza... Le dicen que es el líder... Pero en lo privado... Solo que... Quienes... Hemos platicado con diputados... Nos damos la cuenta... La concepción... La percepción que tienen... De Juan Orlando Hernández... Claro... Todo esto es porque... A través de estos fondos... Que fueron drenados... De las arcas públicas... Se compró la conciencia... De muchos diputados... Se corrompió... Muchos de ellos... Porque trataron de desligarse un poquito... De Juan Orlando Hernández... Están pagando las consecuencias... En esta... En este proceso de enjuiciamiento... Contra todos aquellos corruptos... Aquel que cree que se va a salvar... Y que cometió actos de corrupción... Está equivocado... Aquellos que le están apostando... A la salida de la MASI... Porque la MASI... Desgraciadamente... Se ha convertido... En un instrumento de protección... De los grandes corruptos... Para sacrificar a los menos... Corruptos... O a los que... Se corrompieron... Poquito... Como diríamos... En el argot popular... Entonces... Por eso ven ustedes que... La MASI... Está presentando casos... De patuca de cuatro millones de limpiras... Por ejemplo... Pero no va al fondo del asunto la MASI... Porque no va a investigar... Todo este... Entramado... Montado por la familia Hernández... Por el abogado Juan Orlando Hernández... Por Tony Hernández... Por su esposa Rosalinda Hernández... En donde a través de empresas... Construidas... En menos de tres años... Han logrado... Saquear... Y lavar... Más de cuatro mil... Millones de limpiras... Porque no investigan... La existencia... De inversiones del río... Como... La matriz del holding... Y el resto de las empresas satélites... Que fue construyendo... La familia Hernández... Como gerente general... La señora... Ana Rosalinda Hernández... Para que se den cuenta... Ustedes realmente... Cómo hicieron... O sea... Que me den la varita mágica... Cómo acumular... E ir al banco y sacar... 50 millones por un lado... 17 millones por otro... 65 millones por otro... O sea... Qué tanta capacidad de pago... Podríamos tener para andarnos... Endeudando y generar eso... Producir maíz... ¿Cómo es posible... Que una empresa como Ademasa... Que es la que... Produce la maseca... Ahí en Choloma Cortés... Por adelantado... Apenas 20 días... De haberse escriturado... Una... Posible compra-venta... De unas manzanas... De tierra... Que originalmente... Según la descripción... Del contrato... De compra-venta... Es para la cría de ganado... Bovino y vacuno... Aparezca entonces... Produciendo maíz... Dos mil toneladas... Métricas... De maíz... De dónde... Que me lo explique... Un experto agrónomo... O que se lo explique... A ustedes compañeros... Una vez... Y yo salga del aire... Creo que es imposible... En mi opinión... Es imposible... Pero como les decía... Miren... Este señor... Don Giovanni Castellanos... Aperturó una serie de cuentas... Y es que hay una empresa... Que hay una ONG... Que me ha llamado mucho la atención... Por ejemplo... Yo les puedo decir lo siguiente... Miren... Este señor Giovanni Castellanos... Por ejemplo... Aperturó la cuenta... De cheques número... 11-412-23-10-23-0... En el 2013... Y de ahí... Esa cuenta que pertenece a Bonsai... Movió... Aproximadamente... 17 millones de lempiras... 17 millones de lempiras... Que fueron a parar... Lógicamente... A las cuentas... Privadas... De ahí... Tenemos otra serie de... De... Otra serie... De... De... ONGs... Que... Les voy a dar datos como los siguientes... Por ejemplo... Distintas cuentas... Cuenta de cheque número 21-434... Movió... 10 millones... La cuenta... 11-412-13-09-96... Movió... Un aproximado de... 18 millones... 18 millones... Otra de 9 millones... Pero... Les quiero comentar algo... Les quiero comentar algo... Aquí aparece una... Una empresa que se llama... Aprodeps... Si vamos... Si vamos... A los fondos Taiwán... Oiga bien... Les estoy hablando de los fondos Taiwán... Para distintas... Para distintos programas del gobierno de la república... Nos estamos dando cuenta... Que la Asociación Prodesarrollo Económico y Social de Honduras... La PRODESH... Por ejemplo... Le... Que es un programa de mujeres... Microempresarias... Mi Tortillas... ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso proyecto... Mi Tortillas? Y que andaba el propio Juan Orlando Hernández... Ahí con la primera dama... Eh... Viendo a unas señoras que estaban haciendo tortillas... Pregunte... ¿Cuántas microempresas estas se montaron? Y para eso... Utilizaron miles... De millones de lempiras... Y una parte de ese dinero es... De donaciones del gobierno de Taiwán... Doscientos cincuenta mil... Dólares por ejemplo... Y... Con documento en mano... Y eso es una... Doscientos cincuenta mil dólares... Y más adelante... Le otorgaron... Siempre de fondos... De Taiwán... Ciento cincuenta mil dólares... Siempre salían estos fondos... De la Secretaría... De el despacho... Presidencial... Es para la Asociación Prodesarrollo Económico... Y Social de Honduras... A PODESH... Pero fíjense bien... Más adelante... En el despacho de la Primera Dama... En el despacho... De la Primera Dama... Yo no estoy... Mintiendo... Yo nunca les he mentido... Y por eso... Porque hemos tratado... De decir la verdad... Estamos en estas condiciones... En que nos encontramos en este momento... En... En la clandestinidad... En la clandestinidad... Le dieron a la señora... Una exposición... De los logros... Con las clínicas móviles... ¿Dónde están? Se le compró a una empresa... Distribuidora de vehículos... Un vehículo... Conste... Que el gobierno de Taiwán... Emitió el cheque... Directamente de sus fondos... A la empresa distribuidora de vehículos... Se supone... Se supone que era... Para estas famosas clínicas móviles... ¿Dónde están? No existen las clínicas móviles... Fue una estafa... Para usted... Y para nosotros... Así que... De ahí se fueron... 500 mil... Dólares... Y... Si usted ve... Y el famoso programa... Que es el programa de... Mayor descaro... El programa donde más se ha robado... Y que se sigue robando... El programa que fue utilizado... Por la Fundación del Desarrollo Integral de Honduras... La Funday... De fondos Taiwán... Fondos Taiwán... 150 mil... Dólares... Pero han recibido más... Solo desde... En ese momento... 150 mil... Dólares... Recuerdan ustedes... Porque cayó presa la primera dama de... De Guatemala... La primera dama de El Salvador... ¿Saben por qué fue verdad? Por estos... Fondos... Taiwán... Y miren que vergonzoso... ¿Cómo operan? Si usted recuerda... En el trabajo de ayer hablamos... Que Inversiones del Río... Creó otra empresa que se llama... Urbanizaciones Villaverde... Cuya sociedad la integra... Inversiones del Río... A través de su representante... Ana Rosalinda García... De Hernández... De Hernández... La esposa del presidente... Con el 60%... O 60 mil emperas... Del valor de las acciones... Y el otro 40 mil... De los 100 mil... Que se pusieron para la creación de la sociedad... Los aportó Doña Hilda Hernández... Que en paz descanse... Pero fíjense bien... Se elabora y se ejecuta el proyecto... Y el mismo gobierno de la República... El mismo gobierno de la República... Pone... A disponibilidad... De los compradores... Los fondos de Banprovi... Y así que no... Que hasta nosotros nos permitieran... Esto... O sea... Venir... Hacer un proyecto... Y garantizar... El pago... Porque yo gobierno... Voy a facilitar... Para que este... Cliente mío... Cliente mío... Venga... Y vaya a Banprovi... A Banprovi... Con toda la facilidad... Aquí está... Miren... Aquí está arriba... Ve... El... 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 Tipo de... Villaverde... Para que vean... Que no les estoy mintiendo... Y dice... Le dan todas las... Todos los requisitos... Y lo mandan a Banprovi... Para que puedan... Hacer uso de estos fondos... Y les compren las casas... A la señora... Ana García... De Hernández... Quería... Compañeros... Compartir con ustedes esto... ¿Verdad? Más adelante... Repito... Estaremos con información de última hora... ¿Verdad? Sobre esta... Esta denuncia que tenemos... Estamos trabajando... Queremos trabajarla muy bien... Pero queremos trabajarla muy bien... Por eso estén pendientes... Si podemos... En el... Transcurso del programa... La hacemos llegar... Y ojalá... No se nos presente... El problema técnico que tuvimos... Ayer... En... Hora del mediodía... Lidia y Héctor... Ya estaremos en un nuevo contacto con ustedes... Por el momento continúen... Yo estoy contento... Estoy con... La frente en alto... Con mis convicciones... Muy firmes... Muy firmes... Dispuesto a dar esta... Esta batalla... Esta batalla... Contra la injusticia... Porque no soy ningún... Criminal... Yo no soy ningún criminal... No soy ningún asesino... Y me tiene sentenciado como cualquier criminal... Como cualquier asesino... Soy un periodista... Que he tratado de decir la verdad... Que quiero decir la verdad... Que quiero decirle a este pueblo... A este pueblo hondureño... Por favor... No sigamos soportando esta dictadura... De un corrupto... ¿Cómo es posible? Me pregunto y se lo pregunto a ustedes... ¿Cómo es posible que sigan? O sigamos... Siendo gobernados... Por un hombre... Que el departamento antinarcótico... De los Estados Unidos... De la DEA... Capturó a su hermano... Y su hermano es el socio... De las empresas... Que se crearon... Para lavar dinero... Y por qué no le han asegurado los bienes... Al señor... De la sociedad de Juan Orlando Hernández... Contónio Hernández... ¿Por qué... El Ministerio Público... No se los ha asegurado? Porque Jaime Roseta lo aseguraron... De los restos... De los que fueron imputados... Incluso no por narcotráfico... Solamente porque se le antojó a la Fiscalía... Ponerle lavado y activos... A todos... A todos se le aseguraron los bienes... Y por qué los bienes de Juan Orlando Hernández... De Ana García Hernández... No se los aseguran... Sí... Hay una contaminación directa... Porque hay una sociedad... Entre Tony Hernández... Y su hermano... Digo... Sociedad desde el punto de vista... Mercantil... Empresas mancomunadas... Inversiones del Río... Fue creada... Casualmente... Por la sociedad... Tony Hernández... Y Juan Orlando Hernández... Inversiones del Río... La dueña... Del resto de las empresas... De la empacadora... De los terrenos... De la cuestión de engorde... De ganado... De la televisora... Etcétera... Etcétera... Y entonces... ¿Por qué no la han asegurado? Me pregunto... ¿Por qué no la han asegurado? Pregúntense ustedes... Reclamen como pueblo... ¿Por qué... No han asegurado... Los bienes de Tony Hernández... Los bienes de Tony Hernández... No eran dos casitas... Ni un carro... Los bienes de Tony Hernández... Están aquí... Aquí... En Urbanización... En Vía Verde... Los bienes de Tony Hernández... Y su hermano... Están... En Inversiones del Río... Los bienes de Tony... Están en la cría de ganado... Los bienes de Tony Hernández... Y Juan Orlando Hernández... Están en la empacadora de carne... Pregúntense cómo lo obtuvieron... Son las cosas que ustedes... Debían de estar... Como pueblo hondureño... Manejando en su... Imaginar en su conciencia... O sea... No estamos frente a un fenómeno... De un hombre que realmente... Lo más pulcro... Ni lo más limpio... Mentiras... Es el más corrupto de los corruptos... Es el jefe de los corruptos... Y la Masi no llega ahí... Miren... La Masi le cayó... A las dos ONG que dirige... La madre... La mamá... Doña Carlota... Que la mamá... De Doña Ana Rosalina Hernández... Tiene los documentos... La Masi... Porque le aseguraron los documentos... Dice que fue un accidente... No fue accidente... Luis Santos sabe que no fue accidente... Lo hicieron a propósito... Llegaron... Sacaron toda la documentación... Luis Santos y la Masi... Saben perfectamente bien... Cómo lavaron todo ese dinero... A través de Funday... Y Funday... Sabe perfectamente bien... Sabe perfectamente bien... La complicidad... De la mamá... De David Chávez Maddinson... De la hermana... De David Chávez Maddinson... De la hermana... De Ana García... De Ana García... La mamá... De las dos muchachas... Saben perfectamente... Porque ellos tienen... Toda la documentación... Y tienen requerimiento listo... ¿Por qué no lo presentan? ¿Por qué no lo presentan? Por eso tiene razón... Usted como pueblo... De estarle reclamando a la Masi... Que deje de pichetillos... Que deje de andar... Presidiendo chumbimbas... Que cuatro millones... Que el pobre aquí... Que el otro allá... Ajá... Y lo grande... Y lo grande... Porque lo están juntando... En Guatemala... La Sisi tuvo... El impacto que tuvo... Porque no se fue por las chumbimbas... Se fue directamente... A la rama... A la matriz de la corrupción... Y al regreso con ustedes compañeros... Ahí los estamos encontrando de nuevo... Bien... Muchas gracias David... Por ese reporte... Desde la clandestinidad... Desde algún lugar de Honduras... Vamos a estar pendientes de... Un nuevo contacto... Con información de última hora... Así que... Listos... Preparados... Todos nuestros oyentes... Y los que nos siguen... A través de nuestras... Cuentas en Facebook... De esta información de última hora... Que en breve... Yo les decía hoy en la mañana... David... David... Sigue trabajando... Lo que pasa es que todos los días... No vamos a estar sacando las informaciones de última hora... Porque hay que procesarlas... Llevan un trabajo... Se verifican los datos... Se documentan... Así... Estamos trabajando... Es poco a poco... Es poco a poco... No y cuesta pues... Es más fácil... Armar estos casos... Cuesta... Si mire la... La Maxi... Con todo ese equipo de fiscales que tiene... Con todo ese presupuesto... Pero no debería armarse... Porque ellos tienen experiencia... Y le debería dar vergüenza... Jurídica Héctor... Y si tienen documentación y todo... Pueden irlo elaborando... Y tienen toda la logística... Tienen toda la logística... Pueden ir armando... Pero... Le debería dar vergüenza... A escribirlo... O sea... Usted tiene que estarlo... Redactando bien... Para que la gente los pueda comprender y todo... Pero la Maxi... En tema jurídico... Ya para ir armando requerimientos... O ayudando a armar a la UFECI... Yo creo que... Es que no quieren... Y algunos casos que han agarrado de acá... De acá mismo... Para que les da pena... Les da pena decirlo... Vamos a hacer nuestra primera pausa... Luego retornamos con más información... No nos caigan... Ya regresamos con... Interpretando la noticia... Interpretando la noticia... Porque te queremos... Ahora puedes ver la vida en rosa... Sí... Porque te queremos... Te apoyamos durante todo el año... Y creamos para ti... La cuenta de ahorro mujer... Con una tasa de interés preferencial... La tarjeta de débito mujer... Donde obtienes descuentos... En establecimientos asociados... Especializados en el cuidado de la mujer... Además... Recibe tu remesa del extranjero... Con nuestras remesas rosadas... Utiliza nuestros servicios y productos... Y únete a la lucha contra el cáncer de mama... Cooperativa Elga... La cooperativa de Honduras... Hoy ayer me llamó Mario de los Unay... Y me dijo que me va a mandar el dinero... Por la misma remesadora... Que porque no le da tiempo... De salir de la construcción... Eso significa... Que te vas a quedar a oscura... Sin agua... Sin gas... Porque de aquí... Que salga de trabajar... Dígale a Marito... Que envíe sus remesas... A través de Atlántida Connect... La forma más rápida... Fácil y segura... Que su dinero llegue directo a Banco Atlántida... Dile a tus familiares en Estados Unidos... Que descarguen Atlántida Connect... Lleguen sus envíos de dinero... Desde cualquier lugar... Y a cualquier hora... Tan fácil y seguro... Desde cualquier lugar... Sin dinero vas a enviar... Usa Atlántida Connect... Tan rápido como decir... ¡Hepa! Salgui llegó... Atlántida Connect... 3, 4, 3, 2, 1... Village Discotec VIP... Te invita de viernes a sábado... Con sus grandes promociones... A partir de las 8 de la noche... Ahora las damas no van a pagar ningún centavo... Porque Village las invita todos los viernes... Con entrada gratis para ellas... Y cubetazos en promoción toda la noche... Y bebidas gratis antes de las 11 de la noche... Sábados... Sigue el party para ellas... De 8 a 9 de la noche... Entrada gratis para las damas y bebidas gratis... Antes de las 9 de la noche... Village Discotec VIP... Con gran ambiente y lo mejor en música... Village Discotec... Boulevard Molazán... A 100 metros del edificio Bellatoro... No reservamos el derecho de admisión... ¡Village! Hace 3 años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo... A soñar en grande... A creer que las ideas que surjan desde el interior... Son capaces de transformar al país... Porque no vemos pequeñas empresas... Vemos grandes emprendimientos... Que llenan de orgullo nuestras comunidades... Hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional... Queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras... Aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando... Banrural... El amigo que te ayuda a crecer... Nueva Ruta va... Nueva Ruta va... Nueva Ruta va... Dame tu firma... Vamos en serio... Muévete a donde quieras... Con Llantas Kenda... Aprovecha su rendimiento superior... Alto desempeño... Mayor seguridad... Excelente agarre y confort... Llévate ya tu Llantas Kenda... Con tecnología premium... Y recorre el camino que quieras... Llantas Kenda... Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo... A soñar en grande... A creer que las ideas que surjan desde el interior... Son capaces de transformar al país... Porque no vemos pequeñas empresas... Vemos grandes emprendimientos... Que llenan de orgullo nuestras comunidades... Hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional... Queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras... Aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando... Banrural... El amigo que te ayuda a crecer... Porque te queremos... Ahora puedes ver la vida en rosa... Sí... Porque te queremos... Te apoyamos durante todo el año... Y creamos para ti... La cuenta de ahorro mujer... Con una tasa de interés preferencial... La tarjeta de débito mujer... Donde obtienes descuentos en establecimientos asociados... Especializados en el cuidado de la mujer... Además... Recibe tu remesa del extranjero con nuestras remesas rosadas... Utiliza nuestros servicios y productos... Y únete a la lucha contra el cáncer de mama... Cooperativa Elga... La cooperativa de Honduras... 5, 4, 3, 2, 1... V-Launch Discotec VIP... Te invita de viernes a sábado... Con sus grandes promociones a partir de las 8 de la noche... Ahora las damas no van a pagar ningún centavo... Porque V-Launch las invita todos los viernes... Con entrada gratis para ellas... Y cubetazos en promoción toda la noche... Y bebidas gratis antes de las 11 de la noche... Sábado... Sigue el party para ellas... De 8 a 9 de la noche... Entrada gratis para las damas... Y bebidas gratis antes de las 9 de la noche... V-Launch Discotec VIP... Con gran ambiente y lo mejor en música... V-Launch Discotec... Boulevard Morazán... A 100 metros del edificio Bellatoro... No reservamos el derecho de admisión... V-Launch... V-Launch... Ay, ayer me llamó Mario de la UNAE... Me dijo que me iba a mandar el dinero... Por la misma remesadora... Que ¿por qué no le da tiempo de salir de la construcción? Eso significa que te vas a quedar a oscura... Sin agua... Sin gas... Porque de aquí se salga de trabajar... Dile a Marito... Que envíe sus remesas a través de Atlántida Connect... La forma más rápida, fácil y segura... Que su dinero llegue directo abajo a Atlántida... Dile a tus familiares en Estados Unidos que descarguen Atlántida Connect y hagan sus envíos de dinero desde cualquier lugar y a cualquier hora. Tan fácil y seguro, desde cualquier lugar, si dinero vas a enviar, usa Atlántida Connect. Tan rápido como decir... ¡Huepa! ¡Salgui llegó! Atlántida Connect. Nueva Ruta va, 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 dame tu firma, vamos en serio. Con sus frecuencias a nivel nacional, Tegucigalpa 88.5 FM, Comayagua, Ciguatepeque y La Paz 90.7 FM, zona oriental, Danlí, El Paraíso y todo el Valle de Jamastrán 101.1 FM, zona atlántica, La Ceiba, Tela, Isla de la Bahía 95.1 FM, zona del Valle de La Guán, Tocóa, Zabá, Trujillo 93.3 FM, Valle de Sula, San Pedro Sula, La Lima y El Progreso 104.5 FM, zona occidental, Santa Bárbara, La Entrada de Copán y Ocotepeque 95.5 FM y 107.5 FM, zona sur y las costas del Pacífico 97.9 FM, y para el inmenso departamento de Olancho 98.3 FM y 106.7 FM, Radio Globo. Para Honduras y el mundo, Ani Benzatelital. Continuamos con Interpretando la Noticia, Interpretando la Noticia. Las dos de la tarde, dos de la tarde con 29 minutos, las dos de la tarde con 29 minutos, vamos a ir con información de última hora. Este anuncio de, o adelanto, de lo que podría, de lo que se va a estar informando en los próximos días, otro caso fuerte de corrupción que involucra al presidente de la República, a la primera dama de la Nación, a Eval Díaz, a Reinaldo Sánchez, a Ricardo Álvarez, a Ricardo Cardona, entre otros personajes, al administrador de Casa de Gobierno, el señor Pedro Pineda. Pedro Pineda, el administrador de Casa de Gobierno. Vamos con esta información de última hora. Última hora. Flash, 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 Noticia de Última Hora, aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención a esta información de última hora. Este contacto informativo con el director de Radio Globo, David Romero. Surgen nuevos elementos, más escándalos que salpican a Juan Orlando Hernández, a su entorno familiar, a sus cercanos colaboradores. Más actos de corrupción de este gobierno y continúa la apatía del Ministerio Público, el silencio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Vamos de inmediato con este contacto con nuestro compañero David Romero, desde algún punto de Honduras. Adelante, David. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia, de nuevo con ustedes, Héctor Lidia, pueblo hondureño, auditorio de Radio Globo, Confidencial HN.com. De nuevo con ustedes, esta tarde, hoy, en este momento, Lidia, mucha atención. Solo queremos anunciar para la próxima semana, para el lunes de la próxima semana, para ser exactos, un verdadero trabajo de investigación que hemos realizado. ¿Cómo opera, cómo esta trama, esta red criminal, utilizó un programa, un programa del Trifinio, que tiene que ver con el desarrollo de la zona fronteriza, para hacer y despilfarar más de 1.300 millones de lempiras? ¿Cómo es posible que le hayan falsificado, mucha atención, auditorio de Radio Globo, de Confidencial HN, de Globo TV Live? ¿Cómo es posible que, por qué pocos, son tan inescrupulosos, le falsificaron la firma a la ex-designada presidencial, doña Lorena Herrera, a fin de aperturar unas cuentas, unas cuentas, a nombre del despacho de la designada presidencial, y un banco del sistema nacional, todo para lavar 1.300 millones de lempiras? Los fondos nunca fueron a dar al objetivo que estaba estipulado. La ingeniera Lorena Herrera, otrora designada presidencial, solicitó a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, para que hicieran una investigación profunda, sobre cómo abrieron esas cuentas para manejar esas cantidades de dinero. Porque ella, de acuerdo a la documentación que tenemos en nuestro poder, jamás, jamás, nunca, nunca firmó, nunca autorizó, y nunca prestó un documento personal para que se aperturaran esas cuentas. Sin embargo, las aperturaron a nombre del despacho que ella dirigía. ¿Con qué intención? Que una vez se haga una investigación, a quien tienen que llevar a los tribunales y acusarla de corrupción sería a ella. No obstante, por esas casualidades de la vida, producto de una demanda, se entera que existían las tales cuentas, y inició un proceso de investigación. Pendiente de toda esta información, la próxima semana hay mucha atención a esta información que se delega de todo este trabajo. a raíz de ello, Juan Orlando Hernández ordenó que se le diera muerte, que se ejecutara a doña Lorena Herrera. Mucha atención a esta información en proceso de investigación por el Departamento de Radio Globo y Confidencial HN.com. Repetimos, de acuerdo a una denuncia que interpuso ante la Organización de Estados Americanos, ante la Organización de las Naciones Unidas, debido a que Honduras no encontró eco a la denuncia en el CONADE, Lorena Herrera responsabiliza de querer atentar contra su vida a Juan Orlando Hernández Alvarado, a su esposa, Ana Rosalinda García Hernández, a Ricardo Álvarez, a otro colega designado presidencial, a Reinaldo Sánchez, a Evald Díaz, Ricardo Cartona, entre otros, pendientes auditorio de Radio Globo, pendiente pueblo hondureño de esta información que obra en poder de confidencial HN y Radio Globo. Compañeros, desde en un lugar recóndito, desde la clandestinidad, pero con la frente en alto, con la convicción que tenemos que dar esta batalla contra la corrupción, allí nos estaremos viendo de nuevo. Buenas tardes. Bien, esta es la información de última hora que nos ha brindado David Romero y este nuevo elemento a donde se ha involucrado a la designada presidencial, la designada presidencial Lorena Herrera, que incluso ella interpuso denuncias ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ante otras instancias, porque ella nunca avaló este tipo de... transacciones irregulares, estuvo en desacuerdo, es más, utilizaron su nombre, sin su autorización, y de acuerdo a lo que escuchamos en el reporte de David, hubo hasta falsificación de documentos, falsificación de firmas. Sí. Todo para agenciarse más de mil millones de lempiras. Más de mil millones de lempiras. Es que lo que le digo, son una... Es increíble. Y cuando se niega, empiezan las amenazas. Sí. Es que es una... Mire, y aquí me... Está empezando a fluir información también. Aquí me hablan de otras organizaciones que yo nunca en mi vida las había escuchado. Víganos ustedes. Fucavid, AMA, Cebollas y Alcitrones, AFODEU, IHDI, AFEPID, Cinco Estrellas, son algunas de las fundaciones que ejecutan los pisos y techos a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS, a través del programa Vida Mejor y su programa Vivienda Saludable. Cebollas y Alcitrones, aunque usted no lo crea, es una ONG. En total, son doce... Son doce de estas ONG que operan en la zona noroccidental de Honduras. Nos dan el nombre. ¿Quién la manejaba? Pero nos vamos a reservar el nombre porque vamos a investigar. Otros que están en eso son los de la Confederación de Patronatos, CONAPEP. para que vean cómo han saqueado a este país a través de estas ONG. Pero como viven en la impunidad. Viven en la impunidad. Y están, o sea, están seguros que no va a pasar nada porque como están en la impunidad. Porque como tienen sus peones en los puestos claves. ¿Recuerda usted que cuando recién asumió el poder Juan Hernando Hernández intervino la URSA? Sí, yo me acuerdo. Que decían que iban a suprimir un montón de ONG de maletín y que no servían para nada. Pero lo que fueron fue a eliminar unas ONG y a reactivar otras para montar todo esto. Todo el drenaje de los fondos estatales con la fachada de las ONG. El saqueo ocultándolo a través de ayudas sociales ayudas que nunca llegaron. También está el famoso proyecto de las tortillas. Sí. Es otra información. Es que se inventaron ¿verdad? Un montón de proyectos que prácticamente no podían ser auditados para saquear. tortilleras en cuatro departamentos de Honduras y nunca llegaron esos proyectos. Y esto con la complicidad de diputados. Claro. Porque a donde se aprueban todos estos proyectos también. En el Congreso. Y este presupuesto. ¿Por qué siguen apoyando los diputados a aprobar un presupuesto que está destinado para este programa de vida mejor? Así es. Si saben los diputados que estos proyectos son para drenar los fondos del Estado. Si estos proyectos tuvieran resultado positivo entre los más necesitados ¿Usted cree que tuviéramos un 60 y algo por ciento a 70 por ciento de pobreza y pobreza extrema en el país? Claro que no. Estaríamos en mejores condiciones. Estos dineros son dineros que van a parar a manos particulares. Sí. A eso van. Y los diputados en el Congreso Nacional aprueban estos proyectos. También son cómplices, Héctor. Sí. Son cómplices. Los diputados que aprueban este dinero destinado para ese programa Vida Mejor. Son cómplices. A través de este de este programa se han saqueado cantidades millonarias de dinero, Héctor. ¡Uf! Pero millonarias de dinero. Son cómplices los diputados también. Son cómplices de esto también. Sí. Claro que sí. No sé si hacemos un contacto con el compañero Ricardo Zelaya. Dice que en estos momentos están tomándose el edificio el A2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los encapuchados están sacando a los alumnos. ¿Y ahora por qué? Hay clases normales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Ahora qué es lo que pasa? Tal vez nos comunicamos con nuestro compañero Ricardo Zelaya si nos manda esta información me imagino que es que está en ese lugar o son los que a él se la mandaron y listo. Vamos con usted, Ricardo. ¿Usted encuentra en la universidad? Sí, correcto. Correcto, Lidio. Correcto. Vamos así en este sector de la principal casa de estudio. Lidio, y así específicamente un poco alejado porque usted recuerda al malestar que le pasa también en estos jóvenes en este lugar específicamente donde cuando ellos toman estas acciones de estos edificios se les toman en este sector. Han tomado este edificio, no han dado mayores detalles en la prensa que nos tomamos dos periodistas en este sector pero sí, Lidio y Lidio han sacado a todos los estudiantes los jóvenes siempre es incapacitado bueno, se hacen llamar estudiantes no sabemos lo que están peleando hemos querido consultar pero nada aquí en este lugar pero sí, Lidio y Lidio aquí ya se ha tomado este edificio de la principal casa de estudio al parecer van a continuar las tomas de unos minutos aquí estamos un poco alejados de este sector también habrá una pista de acción en frente de las instalaciones de la principal casa de estudio compañeros Ricardo y los están sacando literalmente sí, Lidio y Lidio están sacando ya están sacando la mayoría ya lo hemos retirado ya se fueron la mayoría de los estudiantes de los servicios ya nosotros estamos retirando porque como lo repito aquí ellos al parecer ellos creen que toda la prensa estamos aquí en verdad en contra de estas acciones en algunas cosas se les cuestionan en algunas cosas se les habla pero sí, sí ya hemos observado aquí los estudiantes que se han marcado de algunos con temor porque puede haber así algún tipo enfrentamiento de los estudiantes también que tienen clases y lo que no también es por parte de estos jóvenes de estas organizaciones llamado Frente que también vienen a elecciones este año Lidio ok, bueno gracias vamos a estar pendientes ahí también buscan cualquier pretexto para estar sacando a los alumnos verdad y estar impidiéndoles que reciban clases la lucha no así bueno Lidio retomando estos temas de corrupción solo voy a dar así líneas generales de lo que se está investigando y que se está trabajando por parte del equipo de prensa de Confidencial HN y de Radio Globo mire de las donaciones de al despacho presidencial por parte de Taiwán por un monto de de 7 millones de dólares vea vea usted equipamiento médico para atención a pacientes con diálisis 805 mil dólares ¿a dónde está? con eso podría comprar equipo y ni les paga esa ¿no? para los pacientes de diálisis ok esto lo voy a dejar por ahí mire esto 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 otro apoyo al fortalecimiento de obra física de resguardo y seguridad de la casa presidencial medio millón de dólares voy con otro lo que estábamos hablando de las mujeres microempresarias mi tortilla ¿sabe cuánto? 250 mil dólares ¿y a dónde está eso? ¿a dónde están los proyectos? estamos trabajando en eso ¿cree que este dinero también se debería utilizar para esto? para una unidad móvil para la televisión educativa nacional televisión nacional de honduras 100 mil dólares no pero ahí se compra 100 mil dólares una unidad móvil ¿y cuánto vale eso? 100 mil dólares unidad móvil 100 mil dólares para para el canal de televisión pero es que esto esta donación no la dieron para esto aquí dice para qué es la donación para proyectos de interés social una unidad móvil no es un proyecto ¿cómo es el canal? no es un proyecto de interés social mire lo otro la marca país para imagen de marca país 200 mil dólares de fondo taiwán ¿y qué imagen de marca país podemos vender? bueno esa es la gran pregunta de los más corruptos son actos de corrupción estufas ecológicas a través de fundei 150 mil dólares en esto poquito en esto que hemos mencionado 4 millones 799 mil 920 dólares ¿4 millones de dólares? sí de los de los 7 millones ¿y los otros 3? ¿y los otros 3 millones? se los robaron pues sí no lo justifican ¿verdad? estos medios medios lo quieren justificar para el proyecto mire techos dignos de la alcaldía municipal 300 mil dólares sí ¿verdad? bueno estas son partes de las líneas de investigación que se tienen y cómo se han manejado estos fondos estos fondos no sé Héctor si vamos a una pausa comercial cuando regresemos saquemos llamadas sobre lo último que ha anunciado David Romero es grave sin duda alguna una denuncia grave que vamos a estar escuchando si Dios lo permite la próxima semana con todos los detalles con todos los detalles esto que ocurrió a una persona del partido nacional y que se negó a cometer actos de corrupción y por negarse a cometer actos de corrupción ha recibido una persecución tremenda tremenda esto estamos hablando por parte de la familia Hernández García lo equivalente a una vicepresidenta de la república estamos hablando de la designada presidencial Lorena Herrera sí Lorena Herrera y ella interpuso todas las denuncias lo sabía el CNA lo sabía la Maxi lo sabía el Ministerio Público la UFECID y no han hecho nada más bien hasta le cambiaron la declaración a ella sí es una pena se robaron en la impunidad oiga bien Héctor se robaron expedientes un alto funcionario de este gobierno mandó a la Corte Suprema de Justicia al juzgado de trabajo a robarse el expediente para modificar y ¿sabe qué modificaron? las cuentas bancarias de ese banco increíble o sea sacaron la cuenta sacaron la cuenta y pusieron las otras que tiene Casa Presidencial o sea, trastocaron los documentos Casa Presidencial eliminaron esa cuenta que se... para cuadrarla con la otra no, la eliminaron la cuenta que falsificaron la firma de ese expediente desaparecieron la documentación la eliminaron desaparecieron la documentación según ellos no iba a quedar huella según ellos no iba a quedar huella pero siempre queda huella claro, siempre y para esto se ha prestado el Sistema Financiero Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas y también porque esta información la Comisión Nacional de Banca también señores la tiene el Tribunal Superior de Cuentas la Comisión de Banco y Seguro sabe de esto y no ha dicho absolutamente nada y sabe quién sigue prestándose a este juego y es el que va a terminar mal porque es el gatito el señor Cano del Banco de los Trabajadores la otra semana se va a enterar por qué y ese señor Cano del Banco de los Trabajadores Cano del Banco de los Trabajadores Cano, sí Cano del Banco de los Trabajadores es el que va a terminar mal y es el que va a terminar preso porque ese es el gatito con quién empieza la masa a quién persigue la masa a los gatitos no persigue a los grandes no persigue a los gatitos y ahí nos tienen entretenidos todo esto la próxima semana vamos a una pausa comercial ya regresamos porque te queremos ahora puedes ver la vida en rosa sí porque te queremos te apoyamos durante todo el año y creamos para ti la cuenta de ahorro mujer con una tasa de interés preferencial la tarjeta de débito mujer donde obtienes descuentos en establecimientos asociados especializados en el cuidado de la mujer además recibe tu remesa del extranjero con nuestras remesas rosadas utiliza nuestros servicios y productos y únete a la lucha contra el cáncer de mama cooperativa Elga la cooperativa de Honduras ay ayer me llamó Mario de los United y me dijo que me va a mandar el dinero por la misma remesadora que porque no le da tiempo de salir de la construcción eso significa que te vas a quedar a oscura sin agua sin gas porque de aquí te salga de trabajar dígale a Marito que envíe sus remesas a través de Atlántida Connect la forma más rápida fácil y segura que su dinero llegue directo a Banco Atlántida dile a tus familiares en Estados Unidos que descarguen Atlántida Connect y hagan sus envíos de dinero desde cualquier lugar y a cualquier hora tan fácil y seguro desde cualquier lugar sin dinero vas a enviar usa Atlántida Connect tan rápido como decir ¡Wepa! ¡Salgui llegó! Atlántida Connect 5, 4, 3, 2, 1 V-Launch Discotec VIP te invita de viernes a sábado con sus grandes promociones a partir de las 8 de la noche ahora las damas no van a pagar ningún centavo porque V-Launch las invita todos los viernes con entrada gratis para ellas y cubetazos en promoción toda la noche y bebidas gratis antes de las 11 de la noche sábados sigue el party para ellas de 8 a 9 de la noche entrada gratis para las damas y bebidas gratis antes de las 9 de la noche V-Launch Discotec VIP con gran ambiente y lo mejor en música V-Launch Discotec Boulevard Morazán a 100 metros del edificio Villatoro no reservamos el derecho de admisión V-Launch Discotec V-Launch Discotec Hace 3 años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo a soñar en grande a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país porque no vemos pequeñas empresas vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando Banrural el amigo que te ayuda a crecer Nueva Ruta va Nueva Ruta va Nueva Ruta va Dame tu firma Vamos en serio Muévete a donde quieras con Llantas Kenda Aprovecha su rendimiento superior alto desempeño mayor seguridad excelente agarre y confort Llévate ya tu Llantas Kenda con tecnología premium y recorre el camino que quieras Llantas Kenda Hace tres años Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo a soñar en grande a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país porque no vemos pequeñas empresas vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando Banrural el amigo que te ayuda a crecer porque te queremos ahora puedes ver la vida en rosa si porque te queremos te apoyamos durante todo el año y creamos para ti la cuenta de ahorro mujer con una tasa de interés preferencial la tarjeta de débito mujer donde obtienes descuentos en establecimientos asociados especializados en el cuidado de la mujer además recibe tu remesa del extranjero con nuestras remesas rosadas utiliza nuestros servicios y productos y únete a la lucha contra el cáncer de mama cooperativa Elga la cooperativa de Honduras 3, 4, 3, 2, 1 V-Launch Discotec VIP te invita de viernes a sábado con sus grandes promociones a partir de las 8 de la noche ahora las damas no van a pagar ningún centavo porque V-Launch las invita todos los viernes con entrada gratis para ellas y cubetazos en promoción toda la noche y bebidas gratis antes de las 11 de la noche sábados sigue el party para ellas de 8 a 9 de la noche entrada gratis para las damas y bebidas gratis antes de las 9 de la noche V-Launch Discotec VIP con gran ambiente y lo mejor en música V-Launch Discotec Boulevard Morazán a 100 metros del edificio Villatoro no reservamos el derecho de admisión V-Launch 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 que su dinero llegue directo a Banco Atlántida Dile a tus familiares en Estados Unidos que descarguen Atlántida Connect y hagan sus envíos de dinero desde cualquier lugar y a cualquier hora tan fácil y seguro desde cualquier lugar si dinero vas a enviar usa Atlántida Connect tan rápido como decir ¡Wepa! ¡Salgui llegó! Atlántida Connect ¡Wuuh! Nueva ruta va Nueva ruta va Nueva ruta va ¡Dame tu firma! ¡Vamos en serio! ¡Suscríbete! 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 Y para el inmenso departamento de Olancho 98.3 FM y 106.7 FM Radio Globo para Honduras y el mundo a nivel satelital Continuamos con Interpretando la noticia Interpretando la noticia Las dos de la tarde dos de la tarde con 58 minutos dos de la tarde con 58 minutos Antes de ir con las comunicaciones vamos a ir con don Fernando García Don Fernando García era ese ex fue ministro de industria y comercio y también de reducción de la y fue estuvo en la estrategia de reducción de la pobreza en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales él dice que este saqueo que ha hecho este gobierno de la república lo que ha provocado es más de 300 mil nuevos pobres en el país bastante la situación está difícil está complicada vamos a bueno no 300 mil me corrigen aquí 600 mil sí más de medio millón más de medio millón más de medio millón que después pasan a convertirse en miserables vamos a escuchar a Fernando García Fernando García recientemente el director de Radio Globo no sé cómo fue que él envió una entrevista o una información donde él denunció que la actual pareja gubernamental habrían desviado junto con su señora suegra habrían desviado más de 4 mil millones de lempiras usted es un experto en economía ¿cuánta pobreza se podría reducir con 4 mil millones del imperio hondura? primero que todo nuestra solidaridad con la familia de David Romero y con él en particular nadie debe ser perseguido por su forma de pensamiento por su forma de expresión y mucho menos por denunciar denunciar la corrupción indiscutiblemente indiscutiblemente que eso provoca daños a la economía nacional y la población hondureña podría haber sido beneficiada con decenas de miles de proyectos a través de los gobiernos locales en el gobierno del presidente Zelaya con 2 mil 100 millones de lempiras ejecutamos 7 mil 700 proyectos en 36 meses documentado cuando rendimos cuentas aquí cerca en Chiminique el 20 de octubre del 2010 o sea ¿cuántos 7 mil? 7 mil 700 proyectos con 2 mil 100 millones con proyectos ejecutados por la comunidad y por los gobiernos locales y con la supervisión nuestra a nivel técnico y la administración financiera directa de la Secretaría de Finanzas o sea que y se redujo la pobreza como lo confirmó la Comisión Económica para América Latina el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo perfectamente se pudo haber reducido la pobreza en 6, 8, 10 puntos y la pobreza extrema en cantidades similares si se hubiera actuado con próbida con integridad y de acuerdo a lo que es las necesidades perentoras de la población particularmente en 4 segmentos que yo considero fundamentales o áreas temáticas 1, agua 2, alimentos 3, salud y 4, educación básica ¿cuántas personas dejaron de ser pobres por la pareja presidencial al desviar más de 4 mil millones de lempiras según la denuncia que hizo el director de Radio Globo? si del 2005 para acá se ha incrementado la población en situación de pobreza en 1.600.000 podemos hablar de que fácilmente 350.000 400.000 600.000 personas desmejoraron su calidad de vida perjudicándole su sobrevivencia su subsistencia y posiblemente cayeron debajo del nivel de pobreza y de pobreza extrema ¿con cuánto subsiste un hondureño actualmente que recientemente mal no recuerdo el propio representante del Banco Mundial dijo que un hondureño comía un dólar diario no ese es un indicador de medición pero que lógicamente ya no tiene sentido cuando se hablaba de ese dólar eran otras condiciones económicas las que prevalecían en la actualidad se requiere fácilmente 4 o 5 dólares para que una persona pueda medio comer en mayo de 1975 ya Robert Barbieri Miguel Barbieri escribió un artículo en diario tiempo que se llamaba tres tortillas el martes pidiéndole a la población que el día martes de la semana siguiente comiéramos tres tortillas con café y sal durante los tres tiempos y íbamos a ver si al día siguiente no pensábamos de manera diferente y eso sigue prevaleciendo en mayor nivel de gravedad mientras no rescatemos a la población y generemos consumidores este país no va a tener crecimiento mientras no articulemos cadenas productivas cadenas de valor y logremos que toda la economía sobresalga y no solamente unos grupos privilegiados porque ni siquiera es todo el sector privado sino que hay grupos privilegiados particularmente ligados a poderes económicos y a poderes políticos este país no va a poder tener una democracia real e incluyente sino que una democracia formal y electoral ¿cuántas tortillas come al día el hondreño? no pasa de seis o ocho tortillas pero el problema es que muchas veces con sal y café nada más ¿con? sal y café nada más ¿así vive el hondreño? así vive muchas veces así es en las áreas rurales los niveles de subsistencia son tremendamente precarios y por eso es que estamos con tales niveles de desnutrición y con personas y muchas personas con alguna discapacidad o con menor capacidad relativa y también lógicamente los índices de deserción escolar y de baja escolaridad y de bajo rendimiento escolar ¿más de 300 mil hondreños dejaron de ser pobres por el dividido de cuatro mil pasaron a ser pobres pasaron a ser pobres más bien esos son los cálculos que fácilmente se pueden deducir del monto que es el doble de los 2.100 millones que nosotros manejábamos en la estrategia de reducción a la pobreza con los fondos descentralizados que eran los únicos exclusivos que nosotros administrábamos en aquel momento bueno parte de lo que decía don Fernando García con respecto a todo este dinero que se ha puesto de pretexto las ayudas para los más necesitados pero el fin realmente no es sacar de la pobreza a estos hondureños que viven en ese estado sino que enriquecer salir de la pobreza ellos ser no millonarios multimillonarios porque con menos cantidad según lo que dijo él en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales él era el ministro en la estrategia de la reducción de la pobreza lograron beneficiar a mucha gente con menos cantidad de dinero bueno vamos a atender comunicación para que la gente pueda opinar los números en pantalla 2221-6800 2221-6801 para que usted pueda opinar buenas tardes si hay alguien en línea vamos de inmediato si no le repetimos los números 2221-6800 2221-6801 ¿qué pasa Ronald? que suena pero no buenas tardes hola buenas tardes si díganos mire hablo de aquí de Comayagua si habla un poquito más fuerte señor o sube el volumen aquí Ronald mire hablo de aquí de Comayagua le escuchamos bueno yo quiero lo siento por todo lo que está pasando ahí y es cierto y quiero felicitarles yo les voy a decir algo señores yo a pesar yo no los conozco yo soy un pobre campesino que yo al día oiga bien cuánto estoy ganando solo son 120 pesos ya un 120 pesos nosotros estamos olvidados y la mera verdad que nosotros somos los pendejos todo el pueblo todo el pueblo entre ellos ¿sabe por qué? porque a veces mire somos tan tontos porque no levantamos la cabeza mire todas las injusticias que está haciendo este gobierno cuántos millones de habitantes somos porque este decaseado nos va a sacar a ver que hay ahí y nosotros somos la gente si casi no se le entiende señor otra comunicación buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes señor Lidia Díganos si es que yo ya no siento cólera por la corrupción sinceramente lo que siento más cólera y rabia son por los con los diputados mediocres por los cuales nosotros elegimos para que legislaran en un curul ahí a favor del pueblo y más de todo eso nos da más rabia y cólera de ver un pueblo tan cobarde que no se levante ni sale a las calles a defender el país que es lo que tenemos que tenemos que protegerlo y cuidarlo y las direcciones a la gente que se encuentren Lidia gracias 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 por su comunicación atendemos otra llamada buenas tardes hola buenas tardes Lidia díganos estoy llamando aquí a San Pedro Sula díganos San Pedro Sula lo llamo díganos fíjense que es la primera vez que lo llamo yo soy escuchador yo escucho yo escucho sí le escuchamos le escuchamos lo que le quiero decir si cree usted que se podrá hacer justicia con esta gente cree que caigan a la carne o se va a quedar eso si cree usted con esta corrupción de esta familia de Juan Orlando Hernández si seguimos con el mismo fiscal y con la misma corte suprema de justicia no va a haber justicia señor no va a haber buenas tardes buenas tardes díganos yo quiero opinar como persona que soy del pueblo que realmente se lo digo que estoy tan decepcionada en nuestro país que mirando y escuchando y sabiendo y bueno sabiendo lo que aguantando hambre pues como decía don Fernando comiendo tortilla con sal y una taza de café y no levantarse este pueblo que deberíamos de hacer lo que dicen lo que hacen otros países como Francia que tomarse todas las pocas calles poner todos los carros parados y tirarse ahí la calle todos nosotros y que todas las todas las calles se barrotaran y que pero que todo el pueblo verdad se uniera otra cosa las iglesias yo conozco mire yo tengo una persona una empleada que es una iglesia evangélica que dicen que no tienen derecho de hablar de política porque no solo tienen que hablar de Dios y usted cree que Dios le gusta todas estas injusticias que estamos viviendo las iglesias como decía el señor de hablemos de día que la iglesia lo que han venido es tener tontos y torpes a todos los los hondureños y para seguir a Dios no necesitas que estemos metidos en una iglesia haciéndonos más pendejos porque eso es lo que tenemos haciendo más pendejas a la gente gracias déjenme la palabra y muchas gracias gracias señora vamos a tener otra llamada vamos con más comunicaciones buenas tardes hola buenas tardes quiero hacer una pregunta públicamente chinchilla cuando vas a ir a revocar la orden de captura contra la dici y vas a hacer las órdenes de captura contra Juan Orlando y toda su familia y toda su pandilla mire Lidia aquí hay tres culpables de los grandes para que este usurpador ladrón narcotraficante esté en el poder BID BSI y Trump recuerde que Trump dijo que iba a acabar con la corrupción y ahora la está apoyando así es que el pueblo hondureño no nos queda otro recurso más que las calles pero yo me pregunto con tanto chafarote y tantas bombas lacrimógenas cree usted que podemos hacer algo Lidia yo creo que ya es tiempo de cambiar estrategia tomar calles quemar llantas pero huirse con la misma zona sin decir dónde ni cómo dice por ejemplo con un carro cargado ahí al dueno y me telejuego en la madrugada y después de aparecer porque estos carros nos van a seguir jodiendo buenas gracias gracias vamos con otra llamada buenas tardes buenas tardes Lidia Director si díganos quiero decirle a usted y a todo el pueblo hondureño Lidia Director que la MASI viene de los Estados Unidos y la MASI también ellos ya vienen controlados por el gobierno de Estados Unidos para defender a estos delincuentes porque ahí lo que nos está diciendo don David Romero es la verdad solo tan solamente tomemos en cuenta cuando Mel Zelaya que nosotros mucha gente no pagaba energía eléctrica más bien nos daban dinero y ahora cómo nos tienen estos delincuentes y va a creer que la MASI no va a saber todo lo que están haciendo estos delincuentes buenas tardes gracias muchas gracias vamos con más reacciones buenas tardes buenas tardes donde esté David te mando un beso un abrazo y que Dios te bendiga David está haciendo una gran obra el pueblo te lo va a agradecer y creelo que hombres como tú deberían ir a gobernar del país y yo no te estoy echando paja es la verdad te estás arriesgando y te estás arriesgando a tu familia ¿por qué? por abrirle malos ojos a este pueblo yo ya estoy vieja pero los jóvenes que se pongan alerta porque nos tienen que estamos pagando Dios mío es una peste esto es una peste y esto va a seguir esto va a seguir pero que vos vas a ganar la guerra con la ayuda de Dios y nosotros nos pasamos orando la vas a ganar David y esto que sirva para los periodistas aquellos que ni siquiera han mencionado nada que están vendidos al gobierno que triste que no piensan en el pueblo las fuerzas armadas ¿para qué quieren tanta arma? se dicen en el peor delincuente en casa de gobierno buenas tardes gracias muchas gracias vamos a tener otra llamada buenas tardes buenas tardes díganos es una que te quiero mandarle un saludo a la rata de Hernández díganos bien Ana Rosa vamos con más reacciones buenas tardes buenas tardes buenas tardes díganos Lidia la gente solo sabe agarrar el teléfono y decir salgamos a las calles y nos salga le fuego al país que que David pobrecito que apoyémoslo pero no eso no es apoyar a David apoyar es salir pero la gente es tan la verga tan la pija que solo de teléfono hablan que se dejen de paja que agarren huevos y así como hicieron los de Venezuela pero no ay que David estamos contigo que puta si David necesita que lo apoyen pero ahí personalmente no de teléfono que se dejen de paja y que salgan y todos estos que dicen ay salgamos salgamos pero que solo agarran el teléfono y solo de la casa cuando hacen convocatorias nadie va que se dejen de paja porque ya han dado ahí y cuando hacen convocatorias solo uno dos tres personas que se dejen de paja salgan y déjense de mierda ya dejen de estar paja a David y a Lidia Lidia y David está arriesgando su vida ¿por qué? porque como somos tan la verga y tan culeros que no salimos solo solo el pobre teléfono y va de marcar te apoyamos David si David no quiere ni pija que lo estén apoyando de teléfono que agarren huevos y salgamos a la calle no no esté arriesgando su vida Lidia y David Dios no quiere que salgamos a la calle que se dejen de paja así que ya y ya dejemos el teléfono ya que ya el teléfono ya no aguanta con tantas llamadas parecito David que se dejen de paja apoyémoslo gracias gracias no o sea en francés entendido sí pero quiero decir algo y tal vez no es que va a salir a la calle en apoyo David porque no es en contra del sistema este de la corrupción que no podemos seguir teniendo presidentes corruptos no y con toda la evidencia es una bandera que debería de tomar la oposición por menos que esto logró votar a Otto Pérez por menos claro y no es que el que llegó empezaron con la Valdetti y se fue Otto Pérez no es que el que llegó es una no pero es menos corrupto que la línea el caso de la línea que Otto Pérez por ese caso cayeron el caso de la línea o por lo menos hasta el momento no se le ha descubierto todo eso pero no se trata al final de David no sino que hace cuánto venimos denunciando actos de corrupción cuánto se ha sufrido mire se cerró Globo TV y nunca más se volvió a abrir nunca más ahora la condena de 10 años contra David sí y cuántas cosas han venido sucediendo y no sólo contra David sino que todos aquellos que se oponen mire el tema de los cobras los tienen presos y desaparecieron los cobras mire el avión lo tienen en el exilio claro mire a los policías los tienen perseguidos mire a los Rosen tal lo que les pasó mire a los Rosen tal lo que les pasó o sea es una serie de cosas y no es por David sino vamos a seguir aguantando y lo peor es que hay una amenaza y cuál es la amenaza que no sólo faltan dos años y algo sino que hay pretensiones de quedarse de alargar el mandato exactamente de quedarse vamos a tener otra comunicación buenas tardes buenas tardes díganos eh estoy escuchando el programa desde aquí de departamento de Valle sí mire soy un fiel oyente de su programa y realmente nos unimos ahí verdad con el problema de don David un hombre valiente contundente y que Dios lo que tiene escrito en la Biblia no podemos desviarlo porque el que muere por la verdad es por la verdad y el que muere por la corrupción a cada cerdita le llega su pescado compañero mire sí mire realmente mi opinión qué bonito es que todos los que participamos por los medios del del teléfono pero a mí me gustaría que David invitara a todo el pueblo hondureño a a a llegar a las puertas del congreso porque esta persona que le está hablando he sido también una de las personas me recuerdo cuando fuimos a pelear que no lo fueran a deslogar el artículo 18.008 dormíamos bajo el congreso para que no lo deslogaran y por lo tanto lo lo reventaron para que los campesinos nosotros los campesinos no saliéramos a flote lo reventaron ahora yo invito a David que si él va a morir por la verdad que invite a todo el pueblo todos aquellos que hablamos por teléfono y así como nosotros votamos podemos ir a quitar a ese corrupto que también que está en la casa presidencial porque no lo podemos hacer si gracias señor muchas gracias gracias vamos a hacer vamos a dar más participación pero breve verdad con brevedad si porque tenemos bastante llamada buenas tardes licenciada díganos buenas tardes si mira que hay cuatro culpables para que este gobierno esté así el congreso nacional toda la bancada libre que debía levantar la bandera nadie presentó ninguna moción para que suspendieran el derrogar ese artículo contra el honor de las personas ni un diputado pero yo yo le juro que esto la bancada fue un descuerdo y esa cosa la de las las fuerzas armadas y es que ahí tienen también todos son delincuentes de la filial todos los coroneles son los delincuentes capitanes la tropa no gana nada la embajada americana es la culpable que este pueblo está muriendo de hambre todos los cinco esos son los culpables para que por favor volván usted de poder gracias gracias muchas gracias a usted y hoy se reunió el presidente del congreso el doctor mauricio oliva se reunió con el jefe del estado mayor conjunto y hay otros militares vas a ver cuál era el propósito de la reunión y el tercero es el tema del incremento de los cinco mil policías sí puede ser eso porque lo de los ascensos ya pasó sí ahí se reunieron probablemente eso sea lo del aumento ahí están las imágenes lo del aumento de los cinco mil elementos de la policía militares hay que tener cuidado con eso verdad la oposición hay que tener cuidado con eso otra comunicación buenas tardes buenas tardes díganos dice que yo soy una persona que soy un líder de la calle porque yo voy con las injusticias del que este gobierno está cometiendo entonces mire yo le hago un llamado al pueblo que caigamos a las calles y que hagamos una sola alianza y identifiquemos todos esos corruptos de ciudad en ciudad para que nosotros cuando ya estemos listos caigamos jugamos haremos el juego como Juan Orlando está haciendo sigamos el jueguito solo es de caerles a los corruptos y cada quien nosotros sabemos cuáles son los corruptos de cada ciudad por lo menos aquí y en mi ciudad yo sé cuáles son pero yo solo no puedo hacer nada entonces ¿qué tenemos que hacer? hacer una alianza para agarrar todos esos corruptos pero no avisar qué día y qué hora caerles ¿me entiendes? entonces hay que hacer eso hay que identificar todos los corruptos de este país gracias señor y ustedes solo así unidos podemos hacerlo gracias bien por teléfono la gente se articula rápido o sea todo el mundo dice salgamos a la calle usted en las redes sociales también cuando está en esa información de última hora que la divulga David o la divulgamos nosotros toda la gente dice salgamos de la calle ¿qué esperamos? ¿por qué aguantamos tanto? pero solo son palabras porque en la realidad en la práctica no lo hacen otra llamada buenas tardes buenas tardes Lidia Director si mire Lidia y todo el pueblo hondureño quiero decirle lo siguiente Lidia es que lo que los gringos quieren es que este gobierno se arme hasta la coronilla de militares porque ya sabemos lo que Estados Unidos le hizo a Irak mató el presidente de Irak Saddam Hussein ahora le van a caer a Venezuela incluso los gringos le van a caer hasta Israel esos gringos malditos van a ir al infierno con este mismo gobierno que tenemos gracias buenas tardes bueno gracias no quieran los gringos buenas tardes vamos con otra llamada Ronald buenas tardes buenas tardes buenas tardes Lidia si díganos buenas tardes doña Lidia ya siento miren yo no sé qué puta lo pasa a nosotros miren eso es un vicio la mierda de ir a votar a las elecciones es un vicio pendejo que tenemos los hondureños igual es la chica que nosotros con la chica ya estamos así esa mierda miren mi consejo me daría usted lo que diga yo creo que no hay que ir a votar hombre pero más bien ahora si hay que ir hay que ir a votar pero yo creo que lo que decía don Efraín Díaz Riviera que aquí tiene que salir alguien de de una coalición integrada por sectores sociales no políticos de oficio no sociales y políticos alguien así tiene que salir y buscar hombres y mujeres idóneos porque hay el outsider que hemos estado esperando los hondureños hay hombres y mujeres buenos en el país Héctor que podrían ocupar una CIA en el Congreso Nacional en la propia presidencia de la República es necesario no seguir votando por los mismos partidos tradicionales porque si en las calles pero pero me parece a mi que las decisiones se tienen que tomar lógicamente desde el poder mire lo que pasa en estos momentos tenemos criminales gobernándonos pero como como todo lo o sea lo centralizaron y todo lo articularon bien entonces pusieron las personas ideales en la corte en el ministerio público en la comisión de banco y seguro en el CNA estas ACJ todo lo articularon bien fue algo bien planeado entonces desde el poder son intocables entonces igual pues si se alcanza el poder con personas buenas correctas honestas se pueden hacer los cambios vamos con otra llamada buenas tardes aló díganos eh me escuchan le escuchamos señor si mire yo le voy a decir algo esta corrupción comienza en de los alcaldes también si también porque no hay un alcalde que sea de ver aquí en Honduras todos son unos corruptos se están haciendo millonarios con el dinero que mandan las otras naciones y aquí nadie dice nada los engañan con una lámina o con un bolsa de cemento cuando viene el año de las votaciones la gente se conforma con eso yo nunca he querido agarrar pero ni provisión ni cemento ni nada y entonces aún no lo miran como nada gracias señora gracias gracias y mire y eso es una corrupción generalizada por ejemplo en ese caso de última hora que anunció David y que la próxima semana si Dios quiere vamos a estar eh dando todos los detalles o los primeros detalles quizás porque es un caso grande sabe que de eso tiene conocimiento el tribunal superior de cuentas claro y a donde está hay una confabulación si a donde está el magistrado del libre haciendo la diferencia debería de estar para desnudar esto debería de estar claro que debería de estar aquí están los convocar a una conferencia de prensa donde está si fuese otro convocaría a una conferencia de prensa donde está el magistrado del libre si se confabula con la corrupción claro 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 que se confabula así como ponemos en evidencia la maxi como ponemos en evidencia la ufc igual el tribunal superior de cuentas que debería de marcar la diferencia porque hay alguien del partido libertad y refundación que se supone que es diferente a los partidos denominados partidos tradicionales no dejela ahí también hay gente empleada de libertad y refundación está la ex ministra de trabajo como se llama Mayra Mejía dicen que es asesora yo no sé que es de ahí y que hacen no hacen nada vamos con otra llamada buenas tardes si muy buenas tardes señoras si mire este siento yo que es un proyecto norteamericano porque nunca se había visto en la historia de Honduras que alguien gobernara con tanta corrupción y con tanta protección si ustedes vieron el día viernes viernes o jueves creo que fue que inauguraron la primera piedra de la nueva embajada correcto si ustedes ven las fotografías oficiales que se publicaron mira a este papi a la orden Narvia Fura muy sonriente y Juan Orlando bien sonriente a pesar de que el hermano está en una prisión de los Estados Unidos entonces que le indica esto a uno que por mucho que uno haga aquí hay una protección increíble del gobierno norteamericano y ustedes hablaron de votar un canal de televisión de este señor Maldonado publicó un video donde las papeletas las estaban sellando con una X porque ya no utilizaban ni lápiz de las papeletas las papeletas nuevas que se hicieron en la imprenta de Rodrigo Juan Arevalo y esperamos 22 días para que declararan ganador entonces cuando hay un proyecto norteamericano respaldando tanta corrupción realmente uno se indigna y uno se pregunta ¿qué vamos a hacer entonces? esa es la pregunta para todos gracias gracias señor gracias a usted otra comunicación buenas tardes Ronald vamos con otra ahí está otra comunicación buenas tardes buenas tardes le escuchamos don Héctor y Lidia ¿me escuchan? sí perfectamente pero digo yo licenciada que una parte la tienen también aquí los periodistas que se venden porque cubren noticias porque si ellos todos ellos fueran como todos ustedes no hubiera estado envergüenzada porque los mismos políticos corruptos tuvieran miedo a que los descubran pero como ellos se venden bien muchas gracias sí gracias vamos con otra reacción buenas tardes hasta luego buenas tardes muy bien y este hay un hay un que dice que una sola de redes es a 200 del monte imaginen usted Juan Orlando el hermano narcotraficante y a él no le pudo quitar los bienes y a los otros pequeños a ellos a los a los hay y otra cosa que yo me miro que a Eduardo Maldonado nunca platica a un mal de Juan Orlando ajá y este mentado Merzelaya que nosotros fuimos a poner la cara fuerte lo que hacían hasta la Jeta fuimos hasta Nicaragua y yo no escucho a Merzelaya que habla a favor de Abim a Romero y yo que me explico me calla mal yo he votado toda la fe por Merzelaya y nunca había promedio por David Romero gracias gracias a usted gracias señor por su comunicación no lo que dijo la señora es cierto Héctor mire si mire creo que el tema que se está tocando hoy es sumamente trascendente y no solamente para Honduras mire este tema que usted está tocando hoy que se debe a lo que le está pasando a David Romero sencillamente es un ejemplo para toda Latinoamérica no solo para Honduras Centroamérica sino para toda Latinoamérica de la clase de ladrones sinvergüenzas farsantes mentirosos y ratas que apoya a Estados Unidos porque acuérdese que este gobierno que hoy es usurpador que está en la presidencia es un parto de los Estados Unidos es un ejemplo de por qué los países están atrasados por qué necesitan ignorantes por qué necesitan gente sin educación por eso usted está observando que las iglesias las están usando para ser más ignorantes y para ser más atrasados de estos pueblos entonces nosotros como hondureños necesitamos sacar de esto algo en limpio que la pobreza la miseria y el atraso que estos pueblos latinoamericanos tienen no se debe a que nosotros seamos haraganes ni estúpidos ni tontos sencillamente es porque Estados Unidos el imperio así lo tiene con esta clase de ratas que está hoy en la presidencia de la república este saqueador este farsante este mentiroso apoyado por las fuerzas armadas que han servido para apoyar esta clase de asuntos y convertirse ellos también en un narco ejército si gracias gracias por su gracias por su llamada vamos con más reacciones buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes hola bien vamos con otra entonces Ronald buenas tardes hola hola ¿qué pasa Ronald? buenas tardes ¿no carga o qué pasa? buenas tardes ¿aló licenciado? díganos quiero saludar y dejarme con el licenciado David Romero yo he estado ahí en la cabina de radio estuve ahí una vez en una mañana y es lamentable licenciar a lo que está sucediendo porque aquí no se trata de que el licenciado David sino que es el pueblo entero que va a sufrir amargamente porque hoy es él y mañana puede ser otro entonces es lamentable y que nos llame licenciado yo ya he estado en las calles también yo soy de lucha licenciado no somos de teléfono gracias mire Héctor y el problema es que no solo es David un montón ha habido la denuncia que vamos a sacar que se va a sacar una persecución tremenda al estilo de la mafia de la mafia fue una persecución tremenda gente que ha sufrido Héctor y que quizás tal vez con esta denuncia se atreven a romper ese silencio a eso iba quizás esas intimidaciones y que van a un lado que van al otro a los lados van a lugares por ejemplo como el CNA miren aquí vamos a desnudar al CNA van a ir a que les archivan Gabriela Castellano y quien es Jodil Fernández y aquí los vamos a desnudar para que miren ustedes que no crean en eso son unos mentirosos y están puestos en ese lugar para guardar para ocultar la corrupción de la familia presidencial para eso están ahí señores Gabriela Castellano trabajaba con con Juan Orlando en el bufete se acuerda para eso están ahí una persona que fue perseguida y como le digo quizás que no tiene el valor porque tocó las puertas del CNA digo ella lucha contra la corrupción aparenta por lo menos creyó que luchaba contra la corrupción ah voy a ir a donde la embajada americana voy a ir donde fulano no no encontró entonces son personas que les da miedo pero cuando encuentran protección apoyo rompen el silencio claro rompen el silencio y no necesitan la colaboración eficaz que aprueben la ley de colaboración este caso que va a presentar es facilito señores para encarcelar a las personas involucradas que falsificaron esta cuenta y descubrir que se hicieron los fondos más de 1300 millones de lempiras es un caso facilito señores facilito y también si no lo hacen en delito de encubrimiento los que conociendo no denuncian porque los entran encargados de denunciar la corrupción tienen la documentación y la guardan y si no lo hacen esto es porque se van a evidenciar una vez más que están ahí para proteger al presidente y su familia vamos a sacar las últimas llamadas buenas tardes hola hola si díganos buenas tardes si bueno mira esta gente que llama a no votar esto es un cachureco claro que necesitamos salir a votar para derrotar ese masivamente ese voto duro cachureco pero por gente pero por gente nueva distinta necesitamos una coalición exactamente no ande creyendo en partidos nuevos de cristianos mentiras sabe lo que son son como dijo don julio navarro yo lo escuché al analista y sociólogo julio navarro han encontrado en los partidos políticos una empresa con fines de lucro así es lo que quieren es dividir los votos y esto debilita más la oposición y debilita más la oposición se conforman con sacar 3000 votos así es y estos cachurecos tienen ese voto duro y por eso es que están les van a dar les van a dar oportunidad a nuevos partidos políticos les van a permitir inscribirse porque esto divide más la oposición y aparte segmenta más y les compran las credenciales ellos mantienen el voto duro es correcto vamos con otra comunicación buenas tardes ya no hay ya no hay ya no hay llamadas en este momento bueno vamos a ir a una pausa comercial así que vamos a otra pausa y ya retornamos con más información vamos a cambiar esto es interpretando la noticia ya regresamos con interpretando la noticia interpretando la noticia porque te queremos ahora puedes ver la vida en rosa si porque te queremos te apoyamos durante todo el año y creamos para ti la cuenta de ahorro mujer con una tasa de interés preferencial la tarjeta de débito mujer donde obtienes descuentos en establecimientos asociados especializados en el cuidado de la mujer además recibe tu remesa del extranjero con nuestras remesas rosadas utiliza nuestros servicios y productos y únete a la lucha contra el cáncer de mama cooperativa elga la cooperativa de honduras hoy ayer me llamó mario de los unay me dijo que me va a mandar el dinero por la misma remesadora y porque no le da tiempo de salir de la construcción eso significa que te vas a quedar a oscura sin agua sin gas porque de aquí se salga de trabajar y dale a marito que envíe sus remesas a través de atlántida connect la forma más rápida fácil y segura que su dinero llegue directo a banco atlántida dile a tus familiares en estados unidos que descarguen atlántida connect y hagan sus envíos de dinero desde cualquier lugar y a cualquier hora tan fácil y seguro desde cualquier lugar si dinero vas a enviar usa atlántida connect tan rápido como decir huepa salgui llegó atlántida connect 5, 4, 3, 2, 1 V-Launch Discoteque VIP te invitaré viernes a sábado con sus grandes promociones a partir de las 8 de la noche ahora las damas no van a pagar ningún centavo porque V-Launch las invita todos los viernes con entrada gratis para ellas y cubetazos en promoción para la noche y bebidas gratis antes de las 11 de la noche sábados sigue el party para ellas de 8 a 9 de la noche entrada gratis para las damas y bebidas gratis antes de las 9 de la noche V-Launch Discoteque VIP con gran ambiente y lo mejor en música V-Launch Discoteque Boulevard Molazán hacia el metro del edificio Villatoro nos reservamos el derecho de admisión Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo a soñar en grande a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país porque no vemos pequeñas empresas vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando Van Rural el amigo que te ayuda a crecer nueva ruta va nueva ruta va nueva ruta va dame tu firma vamos en serio muévete a donde quieras con llantas Kenda aprovecha su rendimiento superior alto desempeño mayor seguridad excelente agarre y confort llévate ya tu llanta Kenda con tecnología premium y recorre el camino que quieras llantas Kenda Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo a soñar en grande a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país porque no vemos pequeñas empresas vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando Van Rural el amigo que te ayuda a crecer porque te queremos ahora puedes ver la vida en rosa si porque te queremos te apoyamos durante todo el año y creamos para ti la cuenta de ahorro mujer con una tasa de interés preferencial la tarjeta de débito mujer donde obtienes descuentos en establecimientos asociados especializados en el cuidado de la mujer además recibe tu remesa del extranjero con nuestras remesas rosadas utiliza nuestros servicios y productos y únete a la lucha contra el cáncer de mama cooperativa Elga la cooperativa de Honduras 5, 4, 3, 2, 1 V-Launch Discotec VIP te invitaré viernes a sábado con sus grandes promociones a partir de las 8 de la noche ahora las damas no van a pagar ningún centavo porque V-Launch las invita todos los viernes con entrada gratis para ellas y cubetazos en promoción toda la noche y bebidas gratis antes de las 11 de la noche sábados sigue el party para ellas de 8 a 9 de la noche entrada gratis para las damas y bebidas gratis antes de las 9 de la noche V-Launch Discotec VIP con gran ambiente y lo mejor en música V-Launch Discotec Boulevard Molazán a 100 metros del edificio Bellatoro nos reservamos el derecho de admisión V-Launch Discotec ay, ayer me llamó Mario de la Dunay me dijo que me va a mandar el dinero por la misma armesadora y porque no le da tiempo de salir de la construcción eso significa que te vas a quedar a oscura sin agua sin gas porque de aquí se salga de trabajar sí, dale a Marito que envíe sus remesas a través de Atlántida Connect la forma más rápida fácil y segura Que su dinero llegue directo a Banco Atlántida Dile a tus familiares en Estados Unidos Que descarguen Atlántida Connect Lleguen sus envíos de dinero desde cualquier lugar Y a cualquier hora Tan fácil y seguro Desde cualquier lugar Sin dinero vas a enviar Usa Atlántida Connect Tan rápido como decir ¡Huepa! Salgui llegó Atlántida Connect Zona Atlántica La Ceiba Tela Isla de la Bahía 95.1 FM Zona del Valle de La Guán Tocóa Zabá Trujillo 93.3 FM Valle de Sula Santa Cruz La Lima Y El Progreso 104.5 FM Zona Occidental Santa Bárbara La entrada de Copán Y Ocotepeque 95.5 FM Y 107.5 FM Zona Sur Y las costas del Pacífico 97.9 FM Y para el inmenso departamento de Olancho 98.3 FM Y 106.7 FM Radio Globo Para Honduras y el mundo A nivel satelital Continuamos con Interpretando la noticia Interpretando la noticia Las tres de la tarde Tres de la tarde Con cuarenta y cuatro minutos Tres de la tarde Con cuarenta y cuatro minutos Vamos a ir Hasta la Corte Suprema de Justicia Ahí se han presentado Esta organización Sé Libre Está pidiendo Ante la Sala de lo Constitucional Que se derogue Esta ley de De inteligencia ¿Ley de inteligencia? Sí ¿O la ley de escucha? No Ley de inteligencia Vamos a Hasta ese sector Con nuestro compañero Ronnie Spinoza Hoy es un día muy importante Para la sociedad hondureña Ciudadanos y ciudadanas Venimos a la Corte Suprema de Justicia Específicamente a la Sala de lo Constitucional A cuestionar una ley Muy importante Que ha sido un brazo político Del señor Juan Orlando Hernández Sobre todo A partir De La acusación Contra el hermano Del presidente El señor Antonio Hernández No pueden justificar Decir Que No sabían nada De la participación En Delitos de criminalidad Organizada Por parte del señor Tony Hernández Por eso Hoy Venimos a cuestionar Dos artículos De la ley de inteligencia El artículo 18 Y el artículo 19 Porque consideramos Que no se han dado Los fundamentos Tanto formales Para la aprobación De esta ley De inteligencia Como los aspectos materiales De la ley Estos argumentos Los van a desarrollar Los compañeros Que han venido Igualmente a presentar Este recurso Primero La doctora Ana Pineda Que le va a explicar Uno de los argumentos Y el aspecto material Muy buen día Efectivamente Tal y como Se ha explicado Uno De Los motivos Por los cuales Se sustenta El recurso De inconstitucionalidad Es por razón De forma Esto tiene que ver Con la condición Formal De validez Que se exige En la constitución De la república Y en la ley orgánica Del Congreso Nacional Para la formación De los pasos Que se deben De seguir En una ley En este caso Concreto La En este caso Congreto Debe de decirse Que estos actos Son la expresión De un acto De voluntad Que no puede manifestarse De cualquier forma Sino Que tiene que ser En la forma Que ya la constitución Y la ley orgánica Del Congreso Lo establece Al haberse Aprobado Esta ley Sin seguir Ese procedimiento Y al haberse Discutido Sin los debates Que la ley Establece Que son Tres debates En diferentes Días Salvo El canso De urgencia Calificada Y al no estar Calificada La urgencia Es decir Al no Haber sido Objeto De una Provanza La urgencia Calificada Se obvia Un procedimiento Fundamental En el proceso De creación De las leyes Que es Constitutivo De lo que sería Un fraude A la constitución Que en este caso Concreto Llama poderosamente La atención Porque se ha convertido En una Práctica Continuada Del Congreso Nacional Y la Fiscalía Especial De defensa De la constitución No hace Como corresponde Una observancia Ni una investigación Para determinar Si la despensa De debate Se hizo Sin consideración Alguna O si por el contrario Esa urgencia Calificada Debió ser objeto De Provanza Es decir Con la constitución De la república Y evidentemente También con los tratados Internacionales De derechos humanos Específicamente Los artículos 18 y 19 De la ley De inteligencia Nacional Y hago énfasis En esto Compañeros y compañeras Los artículos 18 y 19 De la ley De inteligencia Nacional Vulneran Varios estándares Constitucionales E internacionales Sobre La libertad De expresión A la información Pública Ya que anulan De forma Absoluta El derecho Y el acceso A la información No garantizan El principio De transparencia Y máxima Divulgación Vulneran La obligación Estatal De motivar De justificar Y Poner restricciones Al acceso A la información Pública Y también Y finalmente Limita el derecho Al hacer uso De recursos Judiciales Efectivos Contra las decisiones Que deniegan El acceso A la información Y volvemos A decir Es imposible Que el Consejo Nacional De Defensa Y Seguridad No supieran Lo que estaba haciendo El hermano De su titular El hermano Del jefe El presidente De la república El coordinador Del Consejo Nacional De Defensa Y Seguridad Que su hermano Traficaba A gran escala Desde hace 10 años Droga Hacia los Estados Unidos De la República Como miramos Que hay una incongruencia Entre el contenido De estos artículos De la ley De inteligencia nacional Lo que le estamos Exigiendo A la sala De lo constitucional Es que Cumpla con su obligación De garantizar La supremacía Constitucional Es decir Que expulse Del ordenamiento jurídico Estos dos artículos De esta ley Porque es contraria A la constitución De la república Por lo que ya Se ha expuesto Pero también Que cumpla con su obligación De garantizar La supremacía convencional Porque hay que recordar Que el artículo 18 De la constitución Dice que cuando una ley Inferior Una ley secundaria Es contraria A los tratados Debe prevalecerle tratado En este caso Ya como lo dijo Ramón Barrios Estos artículos De esta ley Vulneran estándares No solo constitucionales Sino que internacionales Y la sala De lo constitucional Tiene la obligación De ejercer ese control De constitucionalidad Y el control De convencionalidad Por supuesto Lo que hace es cubrir Con un manto oscuro La forma en que se está Manejando El dinero público En materia de seguridad Nacional Y tampoco sabemos O no nos explicamos Cómo es posible Que el Consejo Nacional De Seguridad Y Defensa Donde confluyen O donde están Todos los organismos De inteligencia De investigación De investigación Del Estado Con toda la información Que tienen Haya sido Icapaz O cómplice De no darse cuenta De lo que estaba pasando Con el tráfico de drogas De grandes personajes En este país Hemos solicitado Muchísima información Relacionada con defensa Y seguridad Y nunca se nos da La información Incluso La sala De lo constitucional En un recurso En la cual Se solicitó Información Sobre la tasa De seguridad Se dijo Que no podía Accederse A esta información Porque es Información secreta Hemos solicitado Diversa información Sobre participación De personas De funcionarios Y funcionarias En violaciones A derechos humanos Relacionadas con defensa Y seguridad Y nunca nos han dado La información Así que estos dos artículos Son dos artículos Que permiten Los abusos De autoridad Encubrir los abusos De autoridad Y facilitan La corrupción Sería una inconstitucionalidad Parcial Es una inconstitucionalidad Parcial Si Exactamente Porque dos artículos El artículo 18 Y el artículo 19 De la ley de inteligencia ¿Por qué pocos hondureños Tenemos acceso A esta ley de inteligencia? Bueno, porque Estas leyes Se aprobaron Sin la participación Ciudadana Se aprobaron Como muchísimas leyes En el país En un solo debate No permitiendo El debate social El debate público Sobre estas leyes Inclusive Se aprobaron Recuerden En el periodo Que el señor Juan Orlando Hernández Era presidente Del Congreso Nacional Son herramientas Que permiten La corrupción Y son herramientas Que permiten Los abusos De autoridad Un argumento Que siempre presentan Los de la sala De la constitución Es que no están Legitimados Para presentar Dichos amparos Dichos recursos Estamos legitimados Tanto como ciudadanos Como así Como con organizaciones Porque nuestra Personería jurídica Específicamente Habla de luchar Por el derecho Al acceso a la información Y además La ley De defensores De derechos humanos Y periodistas Nos legitima Para realizar Cualquier acción Que beneficia O que sea De interés Público Es decir De interés Para toda la sociedad Según la ley ¿Cuánto ya deberían De estar Desclasificados Esta documentación? Ese es uno De los problemas Que tiene la ley ¿Verdad? Que no establece Período Sino que es una Clasificación indefinida ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Avalar O garantizar La impunidad En los actos De corrupción O en los abusos De autoridad ¿Para cuándo Debe pronunciarse Lo magistrado? Bueno Realmente El proceso Constitucional Es un proceso Que debe tener Resolución En menos de dos meses ¿Verdad? Con toda Con la sentencia Incluida La sala De lo constitucional Tiene una mora Bastante grande Que tarda a veces Hasta tres años Pero consideramos Que si se sigue Garantizando Los abusos De autoridad La corrupción Y la impunidad En este país La sociedad Hondureña No va a tener Ninguna No va a tener Ninguna condición De democracia Ni de estado De derecho Es necesario Que la sala De lo constitucional Cumpla con sus Obligaciones Entre ellas Garantizar los plazos Bueno Ahí lo que decían Yo tenía desconocimiento Realmente De esa existencia De la ley De inteligencia Entre otros Abogados Ahí Esto decía Editábora Que se aprobó Cuando el presidente Juan Orlando Hernández Era Titular del Congreso Titular del Congreso Nacional de la República Es que se articuló Esto Bueno No Dicen que fue Fue un solo debate Y no llegaron Improvisado Y no llegaron Improvisado O sea Ellos tenían Su propio proyecto Claro Bien diseñado Bien diseñado Para asaltar Para asaltar el poder Para drenar fondos Del Estado Todo lo hicieron Bien estructurado Todo Esta ley De inteligencia Está articulada Con la ley De secretos Exacto Que usted Pueden pasar años Y usted no va a saber En que se utilizaron Por ejemplo Los fondos Para seguridad y defensa Porque es de seguridad Nacional Pero es la La corrupción Para ocultar Los casos de corrupción Si Es tremendo Es tremendo Lo que ocurre En el país Yo creo que Pero un pequeño grupo Nos tiene sometidos A la mayoría De los hondureños Es lamentable Creo que Que es difícil Salir de De esto De este yugo Es difícil Salir de este yugo Y yo me pregunto Ahora las tales Camisetas blancas A donde están Cuando aparecieron Cuando Mel Es que se crearon Leyes Y como le digo Se crearon leyes Para todo Esto para mantener En secreto La corrupción Se crearon leyes Para intimidar No es que realmente Se estructuraron Esto no es Ninguna improvisación No Todo planificado Todo bien articulado Y se ha descubierto Pero como se articuló Bien O sea Como se articuló También colocaron Las piezas claves En los puestos Idóneos Y no se puede hacer Absolutamente nada O al menos Que la gente Se levante Pero imagínese Lo que dijo El vocero De la Maxi El brasileño Marrey En Honduras Dice Hay una corrupción De cielos abiertos Y porque no hace nada Y porque no toca Porque no toca Los que creen Que están en el cielo Pues en la cima Del poder Porque no llega Hasta ahí Porque no llega Hasta ahí Si él dice Que hay una 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 corrupción De cielos abiertos En el país Porque no llega Hasta ahí Si ella Deja donde topa En el símbolo Del poder Que es la casa Presidencial Ahí debería llegar Ahí me gustaría Ver a la ATIC Que va a secuestrar Documentos Bueno Ya son las 3 de la tarde Con 56 minutos Héctor Ya creo que ya no hay tiempo Para más ¿Verdad? Hay que estar pendiente Se sigue desarrollando El juicio En contra De la ex primera dama Y dos Caballeros más Ahí Hoy La ATIC A través de un juez De jurisdicción No De privación De dominio ¿Verdad? Que también lo cambiaron Y lo nombró directamente Argueta ¿Se acuerda? Sí Claro Que lo cambiaron Porque le había Regresado algunos bienes A la familia Rosenthal No Y a ella También le habían regresado Los bienes Y ahora se los volvieron A quitar Y El presidente De la corte Pues lógicamente Se molestó Por eso Puso ahí un juez Este juez nuevo Ha ordenado Que nuevamente Le quiten los bienes A No solo a La ex primera dama Sino que también A su hermana Tenemos entendido Al señor ¿Cómo se llama? Mora Y al señor Saúl Escobar Que le estaba Escuchando una Entrevista En horas de la mañana Bueno Estamos en estado De indefensión Estamos Estamos en estado De indefensión Y parece que no pasa nada Sí ¿Verdad? No Lo que le iba a decir Que decía una señora Y se me escapó Porque sacamos más llamadas Decía una señora Si todos los medios De comunicación O más medios Denunciaran así Yo creo que Se tuviera mejores resultados Y eso es cierto No, claro Sería diferente Porque hay un cerco mediático Nosotros también Logramos romper Ese cerco mediático Sí Pero no basta Entonces La gente tiene que salir A las calles Tiene que salir a protestar No por nosotros No por David Romero Es por el país Que es lo que nos espera Es por las nuevas generaciones Venimos denunciando El tema de corrupción Hace años Venimos denunciando El tema de que no hay Institucionalidad en el país Mira yo he escuchado Unos expositores Que han traído Para asuntos electorales Y decía Es que si no hay Institucionalidad No puedes esperar nada Si en un país No existe la institucionalidad Nada Te va a funcionar No, lo que funciona Es la impunidad Y el problema es Que en este país No hay institucionalidad No hay institucionalidad En este país Aquí no se respeta nada Y construir la institucionalidad Tampoco está fácil No está fácil Pero se puede Héctor Pero lo más lamentable Sabe que Lo que decían muchos oyentes La ausencia La ausencia De esos que andan buscando Ser presidentes de la república Y no se pronuncian En este caso Por el tema de la corrupción Héctor No, le da temor No se pronuncia Le da temor o están untados No se pronuncia En el tema De la corrupción De lo que estamos viviendo Lo que hemos tocado fondo Que precisamente Porque como aquí Hay tanta impunidad Los corruptos Están tranquilos Oigan ¿Qué negocio Y qué negocio Será ser presidente Un país quebrado ya Después Héctor Un país que esté en las latas No van a tener derecho Todas estas personas A irle a pedir el voto a usted No Un voto de castigo Porque están ausentes Porque están ausentes Totalmente De lo que está ocurriendo En el país Tienen su propia gente Mire No se han pronunciado Por el tema de la policía Del aumento De los policías Para nada No se han pronunciado Actos de corrupción No se han pronunciado Absolutamente No se han pronunciado Sobre el bandoseo En las fuerzas armadas Nada Violaciones a los derechos humanos No se han pronunciado Violaciones al debido proceso Desarticularon La unidad de los cobras Nada No han dicho nada 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 han dicho Nada Después no tienen derecho Yo creo que no tienen derecho Sobre el El sobregiro Del tazón de seguridad Nada 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 se han pronunciado Bueno Ya son las 4 de la tarde Y si ya no hay tiempo para más Nos vemos mañana En punto de las 5 Usted Héctor En punto de las 5 Y a la 1 de la tarde Interpretando la noticia Con más información Así que Continúan con la programación De Radio Globo Que estén bien Buenas tardes Buenas tardes